Cuéntame. Esto porque hace poco lo cambié de posición. La primera razón tenía esta aquí recta. Pero tenía un tronco aquí que era... Era esto, un tronco así de bordo. Y aquí esta rama se me secó. Entonces decidí cambiar... Bueno, se te ha secado pero te está saliendo otra ahí. Sí, decidí cambiar por el ángulo este del tronco que se va mucho para allá. Tenía muchas complicaciones. Y al final decidí cambiarlo así. Con esa inclinación, grababa todas las ramas. Y esta de aquí sacarla. Sí. Y bueno, a ver. Y jugando y la haciendo a la esquina. Pero... No dudas de diseño ninguna. No, más que nada era eso. Tenía algún fallo, en plan... que no viese yo. Hombre, aquí lo único malo es la salida esta de esta rama, que sale hacia arriba. Es de aquí. Mmm. Una solución para esto sería un injerto. Aquí. Más o menos. Pero claro. Que sea la... Tendría aquí la primera. Aquí tendrías que injertarle la segunda. Y ya esta se te quedaría altísima. Entonces necesitaría un injerto aquí. En esta rama, ¿no? Que se se puede también. Tramita. Este árbol, para hacerlo perfecto... Perfecto siempre entre comillas. Es que el rollo de este árbol es que es un caduco. Si fuera un perenne, lo que le importa son los planos que se cubran. Pero como es un caduco, necesita que la ramificación esté perfecta. Entonces aquí lo suyo sería injertar aquí e injertar aquí. Entonces tendrías primera, segunda, tercera, cuarta... Y luego el lápice se te iría muy alto también. Entonces otra solución sería quitar el lápice y hacerlo con esta rama de aquí. Esa es la versión complicadísima. La versión fácil. Primera, segunda, tienes aquí ya la tercera. La cuarta y esto sí es verdad que se te va muy alto. Yo este ápice sí lo quitaría y dejaría esto como ápice. Entonces aquí tendrías ya la primera, tendrías una rama, tendrías otra rama, tendrías otra rama, tendrías el ápice. Sí. O sea, de sustituir la gente aquí, ¿no? Sí. Moviéndola hasta aquí arriba y a sacar. Sí. ¿Tú eres de los que le gustan cortar o de los que no? Sí. A mí yo con ganas de marcha, emociones fuertes. Sí. Yo fui al dentista al jueves. Estas son emociones fuertes. Cortamos y vamos moviendo ya para arriba. Yo sí, pero es tuyo. No, yo tengo pues. Luego de aquí saco una rama larga y lo ponemos por taladro. Por favor. Podemos hacer el término medio. Porque claro, es que si nos vamos a lo perfecto ya, tienes que eliminar esta rama de aquí, esta de aquí sí la puedes dejar, pero tendrías que eliminar esta, injertar aquí, injertar aquí y ya seguir el resto del árbol con esto de aquí. Entonces yo creo que el término medio, que es lo más saludable para todo el mundo, es dejar esta, dejar esta, dejar esta y seguir el árbol por aquí. Si fuera mío, no, si fuera mío no, yo cortaría aquí, eliminaría esta parte de aquí y seguiría el árbol por aquí para arriba para hacerlo casi perfecto. Y luego el truco, el guruguru, esta rama de aquí. A mí lo que no me gusta de echar rama es la salida para arriba. Se puede, se puede, hay dos formas de hacerlo, con una vaciadora concava, hacerle un bocado aquí y bajar la rama, o directamente cortar por aquí y desgajarla para que la salida no sea hasta arriba, sino que se venga un poco hacia abajo. ¿Qué? Me gusta eso. ¿Qué? Me gusta eso. Ah, tinta para la marcha. ¿Tienes herramientas para cortar fuerte? Bueno, no sé, dos formas, entre comillas. Tengo por aquí algo perdido. Eh, con mucho esta... ¿Esta? Esta no está bien aspirada. Está muy mal hecha. No, toma, corta tú. No, no, borra, borra. Que a mí me tiembla el pulso, que me tiembla el pulso. Me pongo aquí así. Pero eso que crujió era mi mano, no era la rama. Pues nada, con paraguas. Qué mal cuerpo, eh. Esa es la forma que la gente nos repita luego, eh, ya no voy más. Alambre, ¿tiene alambre? Sí. Aquí lo perdí. Me vengaré con tu árbol. Este es muy bueno. ¿Esto es urbanizado? Aluminio, ¿no? No, es urbanizado. Bueno. Eh... Hacer... La bolsita esa que pone Evo. Ah, no, los alambres son horribles plateados. Tírame ese. Corta alambre. Por supuesto. Y con esta no se podría haber hecho el lápiz y continúa el tronco. ¿Con esta? Con la que sale para arriba. Esa que está mal que sale hacia arriba. Ah, ¿con esta? Con esta. Es que claro, si haces el lápiz con esta de aquí, tienes un tramo aquí sin... O sea, lo que tú dices es enderezar esta hacia arriba. Sí. Pero es que tendrías un tramo larguísimo sin... Sin rama. Claro. Yo te digo en el acodón. Entonces yo creo que es menor primera, segunda, tercera. Yo la pisé con esta de aquí. Este alambre lo mejor es demasiado... No. Además entonces sí que le da un telele al cortar el otro. Ya ves. Tú fíjate en los vídeos como hay gente que viene una vez y luego ya no viene más. Bueno, yo por ahí está antes. Normalmente... Normalmente son los que a los que más le corto. A mí no me verás hasta año lo bien. ¿Te va a trabajar fuera algo? Sí, yo vivo fuera ahí. Igual que nosotros. Sí. Vosotros venís de Badalona. Sí. Pero no sois de Badalona. Sí, sí. De Badalona. ¿Sí? Porque tiene acento de... De no Badalona. ¿Conoces Verga? ¿Conoces Verga? ¿Qué? Verga. Lo conoces de arriba para Manresa. Me suena. ¿También estás de ahí? Sí, sí. Yo soy de aquí pero vivo allí. Tú tiras pa... Pa Puxerdà por el túnel del Cádiz. Hacia Francia. Pues ahí arriba estoy yo. Estaría más lejos que a mí. Sí, pero tú sí eres de aquí, ¿no? Sí, sí. Desde el puerto. ¿Tú crees que podás deshackear por aquí? Bueno, cada año. Claro. Mira. Tienes la primera. Tienes la segunda. Y ahora la tercera, si quieres, la puedes sacar desde aquí o la puedes sacar desde aquí. Si la saco de aquí tengo que cortar esta. O la tiro para atrás para hacer una espalda. Espalda. Y esta de aquí... Mira. Aparte te está brotando súper bien. ¿Ves? Es así la de las hojas. Y esto te lo cortamos un poquito. Sí, bueno, yo lo quiero dejar ancho. ¡Ah! ¿Ya me ha dejado la tijera? No, pero vamos, la idea de compactarte un poquito es que esto tire más fuerte ahora. Porque si no te va a tirar mucho por abajo también. Mi intención es dejarlo en palma. Sí. Ya cuando esta iba a bajar y me voy a empezar a cortar, a darle forma. ¿Ya Jaira? Diga a Jaira que venga un momentito. La opinión de Jaira siempre es importante. Obviamente por aquí. Oh, gracias. En cuidado te voy a caer. No, ¿dónde está? Este olmito, ponte aquí detrás mí. Este olmito. Primera. Segunda. La salida de la segunda no es buena, hay dos opciones. O desgajarla un poco hacia abajo para que no salga hacia arriba. O tapar un poquito con el verde y ya está. La pregunta es la tercera rama. ¿Usarías esta de aquí o usarías esta de aquí? Primera, segunda, tercera. Y cuarta. Una, la otra. Esta. ¿Y qué haces con esta trasera? Sí. Bueno, lo que pasa es que la salida está para un lateral. Da igual. Ah, bueno. Mira. Ya. Ya no está. Bueno, tiene dos opciones traseras, ¿sí? Ya es trasera. Listo. ¿Ves? Y esta sí sale un poco más en llegar a más de aquí. Primera, segunda, tercera y cuarta. Y una duda de la segunda de lo que me dijiste antes. Si se cubre con la masa de verde, después cuando esté sin hojita se va a ver igual. Claro. Entonces la opción uno. Es el problema de que sea un caduco. Si fuera un ficus te da igual. Sí. Le mantienes el verde siempre y ya está. Pero ahí se va a ver. Ajá. Eso es lo que me quita el sueño por las noches. Puedes hacer un boquete y bajarlo. ¿No sería más fácil meterle el boquete por abajo? Sí. Sí. Hacerlo aquí abajo y a... Es lo que decía antes. Hay dos opciones. O con la vaciadora cóncava. Muerdes aquí entre el tronco y la rama. Y haces un punto de flexión y bajas la rama. O se paras por aquí arriba desgajando de forma natural. Y ya la salida no es tan estricta hacia arriba. El problema es que eso hay que hacerlo muy bien. Porque como estés haciendo fuerza y se te vaya. Te queda con la rama en la mano. Eso es un trabajo para Jack. El compactador. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Te importa preguntarle a ver si tenemos el Jack aquí? ¿Lo conoce como ella? No lo sé. Igual sea lo tienes que describir. O algo de minto es este. Cuéntame. Este es el que te dije ayer. Este es el frontal que me gustaría dejar. Este, por quitarlo casi porque es un palo. Los jeans tan fino al final se acaban desintegrando. Es que están todos aquí. Están abajo. No me gustaba dejarla. Y luego si cortamos, cortamos. Todo lo que te he dicho. Esta la he torcido. Hasta aquí la he dejado recta. Para bajar para tapar. Y esta rama la eliminaban directamente. Esta rama. Bueno, directamente la eliminaba como plano y frontal. Lo que sí puedes hacer es enderezarla y ponerla como otro árbol. Estaba aquí con otro árbol. Pero a ver, no me tenía que convencer. Tengo aquí un tajo. Dejado, dejado. Dejado, dejado. Dejado aquí en un puerto. Dejado. 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 Dejado aquí arriba. Un mal. La idea es dejar una rama que es el paso. Me gustaba. Podemos tener la antena aquí para volar. Esto fue el mío. Todo el día. Alhambra. Y es que el movimiento no es bueno. Es un poco validoño. Yo, si el árbol fuera mío, esta rama directamente la enderezaría aquí como un segundo tronco. Mira, yo para esto lo que veo son dos diseños claros, uno, tal y como lo tienes, como un árbol principal con dos ramas bajas, eliminando esta parte de aquí frontal con sus traseras y todo, o dos, dejando esto como un segundo tronco, así un rollo de padre-hijo, que habría que hacer más o menos lo mismo con este de aquí. Tronco principal, este sería el tronco secundario enderezado aquí, y aquí seguramente girándolo quedaría este arriba y está abajo, tienes para jugar, ¿me has entendido? Sí, más o menos. La cosa es que te gusta aquí el diseño. Buenos días. Ya, es que al final lo importante es que te guste aquí, pero vamos, en lo que se refiere a directrices y tal, esta rama no sería correcta, una rama que cruce de lado a lado. En todo caso, si tú quieres tener el árbol más cubierto por delante, cuando abras las ramas en forma de abanico, sí tendrías esto así un poquito más cubierto por aquí. Estaba más cubierto por aquí, pero esa rama que sale hacia afuera y entra... No, pero es la clase que me hizo. Cuando la bajé para intentar a ver si hacía un yinco o algo, vi la forma esta. Claro, intenté dejarlo más o menos recto. No sé, me gusta bastante. Pues como te gusta a ti. Como te gusta a ti. Ya está, ante eso no hay discusión posible. Mira, el ficus decapitado mío, que es a mí el que más me gusta, cuando yo al principio iba a concursos, a exposiciones y eso, me lo criticaron mucho porque decían que era un ficus diseñado como un pino. Era mi ficus, a mí me gustaba así, por eso que es. Pero está, que a ti te gusta así, te tiene que gustar a ti. Estos dos jeans, mejoras. Hombre, estos dos jeans, si los dejas ahora, se van a acabar desintegrando en el tiempo. Si quieres ir alambrando mientras, yo sigo peleando una vuelta, si quieres ir alambrando mientras y ahora, cuando dé la siguiente vuelta, le damos un apretón. ¿Qué variedad es este, David? Yo creo que es un Ibero Chinensis, sin más. Sin más, ¿no? Sin más. No tiene pinta de variedad rastrera ni nada. No. Sí, claro. Está ahí en vuestra casa. Voy a seguir por... Agua. Estas tinas están ahí precisamente para eso. ¿Sabes cómo tienes que seguir con el...? No. Te ya pregunté cómo lo planteo. Ah, tiene un aceite, una, qué gracioso. A ver, déjame que pase un momentito para allá, que esto está estrechito. Esto es un poco como cuando uno sale en el cine. Perdón, perdón, perdón. Ya está. Claro. Oye, pasa, pastor. Bye. Claro, lo interesante es... Déjame pasar, David, un momentito. Gracias. Hasta luego. La aceituna siempre es importante. Yo este lo tumbaría así. Para seguir el movimiento ese que tiene. Estas ramas... Empezamos ya con el diseño. Dame herramientas de corte. Esa es esa. Mira, esta que sale hacia adentro. Ah, esta no me corta. Esa de aquí. No. Déjame la... Te voy a chelizar la podadora. Gracias. Esta que sale hacia adentro. Y esta que sale hacia adentro. Ah, sí, tú no la vamos a salvar. Sí. Me he traído un poco de... Pero se queda garantizado. No, no, no. 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 Oye, ya Jaira y Pino. Aquí tenéis las dos maderitas estas vuestras que os dejaste irla otra vez. Sí. Por si le queréis echar un vistazo para las venas. Ahora, hijo, antes de que llegues aquí... ¿Eh? Antes de que llegues aquí ya la... Ya está con el plantón metido y todo ya. Ya está, eh. Espalda. Primera rama. Espalda. Fuera. Primera rama. Espalda. Esta la podemos doblar. ¿Esta persona del regalo es muy bonzaísta? Nada bonzaísta. O entonces esta para la derecha. Que cruza ahí un poquito pero es que te va a cubrir en plano, si no va a estar todo para el mismo lado. Y esta para la derecha. Y este es el ápice. Que va a llegar hasta aquí. Rama de contrapeso. Primera. Segunda. Espalda, espalda. rama. Ápice. Rama de contrapeso. Aquí vamos a tener que sacar esa rama para delante también. Aquí vamos a tener que hacernos un poquito... Sacar los cosillos de la manga. Alambre tiene. Ten cuidado que con esto puedes matar a alguien. Esta. Y esta. Y por si te quieres poner como ya hay electricidad, te traigo las gafitas y la dremel. Perfecto. Y el de Lucía también. ¿Qué te llamas? Al de Lucía hay que meterle caña hoy. A ver, el este. ¿Este más gordo lo tiene? Este se lo va a llevar a la rama. Déjame el plateado hacia arriba. El plateado, ¿eh? Ah, vale. 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 para aplicar el riego, un chazón y un poco de tortado más capricho. Esa es la Ichi, vamos bajando un poco, la Ichi, en 5 minutos te lo llevas hecho ya, ahora lo tienes en las plantas tú. ¿Qué tal? ¿No tienes faena? Sí, tengo ahí dos voces, tengo el trabajo. Vamos, yo no es que me dé colaje verte ahí mirando, la cosa es que no te aburras. Quería el vídeo con el fico ese gordo que tenía en las plantas. ¿Qué es fico? No sé, no sé el nombre que tiene, es que despulierta, ¿no? Ah, sí. Y me no, no, he cogido un poco de esos, creo que tiene ahí, uno para ir y otro para mí. ¿Tú cuál dices, el grande de la Roma ingestada? Es que vi el vídeo ayer, pero no sé si era de dios del detalle o de... Lo subí ayer por la NASA. Ah bueno, es del preguntario, es lo que no tienes ahí. Sí. Creo que comenta que lo desfoliaste esta semana, me parece. Ahí entra ahí, ahí entra ahí. Chico frito ese, ahí. Ese ha sido mi árbol más caro. El único que he pagado así, todo demás, el árbol de la vida ese es un fico comercial de 90 euros que lleva un montón de años. Aquel costaba 4200 euros y pagué dos mil y pico porque yo era de asociación, me hicieron un descuentazo. Ese es el único árbol que yo he pagado así, porque fue cuando perdí la hipoteca de mi primera casa, que era cuando la burbuja inmobiliaria que tú decías, pues dame 5 mil euros más y me compré un coche. Pues yo pedí, estaba en la hipoteca de la casa y digo, pues échame 3 mil euros más que me voy a dar un homenaje. Y así fue, así fue. Pues se ve impresionante por el vídeo, ya ves tú eso. En persona gana. Yo me lo iba a traer aquí, para desfoliarlo aquí, pero por no moverlo, ya me busco yo la forma. Mi vecino, ahora que no me escucha nadie. Mi vecino, ni siquiera tiene césped. Tiene esto marrón. La ilusión que le hace es que está así. Le dará colar, eh. Vamos que no tiene ni césped. Es campo, campo marrón. Está haciendo pruebas para cuando le crees. No. 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 Sí. Claro. Sí. Esto es una gran mano. Sí. Bueno, no. Este es la gente, yo lo que digo, es que lo que va a hacer es la gente. Sí. Creo que eso es lo que va a hacer es que lo peor es un poco bien y la mente, ¿no? Lo he creado. Yo lo llevo ahora... Allá en Colombia. Lo llevo allí al pueblo y lo llevo. A Córdoba. A Rute. Que está casi en Marra. ¿De qué conozco yo Rute? De los burros, de los polvorones. De los polvorones. Que está mi mujer loca polía Rute a... En navidades, claro. Porque está el museo de chocolate. Es enorme. Yo estuve en Astorca en el museo de chocolate. Me tuvieron que echar allí casi. Hay pelén de chocolate, ¿no? Más que el museo, ¿no? Bueno, hay el museo... Pues mi mujer lleva frita por ahí un montón de tiempo. A lo de... Pero ella no dice los polvorones, dice otra cosa. No sé si son alfajores o algo así. Es un tipo. Mi mujer que es más dulcera que nadie. Es que están buenísimas, sí. Es que están exageradas. Estos son un par de familias que llevan muchísimo año trabajando realmente. Tienen una experiencia exagerada con eso. Claro. Y eso era pasando de generación y generación. Es más, yo conozco gente que son bien nietos de ahí. Y todo eso. Pero tú no eras allí, ¿no? Yo nací en Córdoba porque fui a Nasa Córdoba. Sí. Ah, yo pensé... No lo sabía yo eso. Ya llevo a un Cádiz que tenía dos años. O sea que la mayoría de tu familia están en Rute. No. Pero en Cádiz me dicen que no tengo asiento de Cádiz. No, no es verdad. No es verdad. No es verdad. Tú tienes asiento de Gadita, Gadita, Gadita. Eso yo creo que me están buscando. Uy, vas ahí que me lo dejan para buscar. Eso lo dicen para tocarse la nariz, pero... Eso lo dicen para tocarse la nariz, pero... Esta rama de aquí no me convence. Vamos a dejarla ahí. A ver qué hacemos. Ahí así se le nota el acentillo, así con las bocales más abiertas. Claro, ahí ya... Que ahí ya está... Desde que nacido, vamos. A mi padre se le nota más. Sí, pero tu padre lleva aquí tiempo, ¿no? Ah, mi padre es... Tu padre aquí lo conoce todo el mundo. ¿Quién fue que estabas diciendo que tu padre era un manita? Oscar, ¿no? No, Oscar no. Alguien... ¿Aquí hay unos cuantos que conocen a tu padre? Claro, sí hay. ¿Has trabajado con ellos? Claro, claro. Mi padre sale de aquí del pueblo con 17 años. Ella va a trabajar ahí en San Madrid. A partir de ahí ya... De mi madre cuando los 21 o 22 subo yo también. Sí, yo creo que sale más... No, ahora cuando... Pero aquí tenemos, ahí tenemos los sacos. A ver, esta gran madre aquí... Necesito que se vea por aquí. Por este plano de aquí van a ver. ¿Tú has notado la diferencia de calor de aquí a allí? Ah, porque ha venido ayer hoy, ¿no? Lleva, lleva tres semanas. ¿Aquí? Sí, más o menos. Allí un otro lado yo apretando el... Ah... Allí, eh... Indiendo temperatura por el kilogrado. Claro, claro. Allí estaba yo en Jerez a 37. Bueno, Oscar viene marcando 96. Ahora, ¿no? Creo que vamos a estar aquí también aquí. Hoy a día han dicho que iba a soplar un poquito de Poniente, a ver si es verdad. A ver, esta de aquí. Sí. Sí. Puede que hasta hablemos de bonsai y todo bien. Sí. Es que nos ponemos la de polvorones, de ron... No. Con escalón, polvorones... No es lo que pega, ¿verdad? Sí, en esta fecha tiene que hablar de lo que sea. No, está muy caído. Hombre, yo el chocolate... Lo mismo que un helado. Me lo puedo comer en diciembre. El chocolate me da igual. Si en navidades... A mí me pasa a ver, aquí en verano. El chocolate... Entra en cualquier momento. Y mi mujer me dice muchas veces, chiquillo, pero ¿tienes hambre? No haces falta. Tenía hambre para comer chocolate. Chocolate, chocolate. Es como ir al cine y no comprar palomitas. Sí. Después, así. Y después, no. Y después, no. Porque mi mamá va a arrasar algo. Por eso ya... Tu lado no va a costar el trabajo. Pues yo creo que ya... Sí, yo la he puesto en la... Ah, esta era la... Esta que no me hacía... Ah, sí, sí. Sí, sí. Oscar. Está guay. Esta... Me ha escuchado que ha dicho Oscar y le da más fuerte al cortacerpe. Esta rama de aquí... Aquí... O aquí. Se te ha puesto cara de aquí. Sí. Yajaira... Esta rama de aquí. Aquí... O aquí. La alternancia no es inscrita. No, no. Es que también depende un poco si lo voy a poner muy tumbado o si lo enderezo un poco más y bajo un poco más. Pues nada, sale caña al trasplante. Ese ángulo, ¿no? Sí. De todas formas, quítale el sustrato, limpia las raíces y cuando lo vayas a anclar, dale el apretón ya, donde yo esté, me da el toque para ponerle el ángulo perfecto. Vale. Ya esto es... Acá. Sigo por allí. Muchas gracias. A ti. A ver, da un huequito por aquí. ¿Qué te cobro? ¿Qué te cobro? ¿Qué te cobro? ¿Qué te cobro? Si me dice lo que es, te lo cobro aquí. Una fuente así. Sí. Esta es de 5,90. De 5,90. Más el plato. Sí. Más una bolita de esto. Sí. Más 4 de a cada medio. Vale. Más 5 metros de alambre de luz. ¿Hay aquí? Me lo está haciendo, me lo está haciendo. Ah, vale, vale. No, mira, bueno, aquí hay esto. Dime. 5 metros de luz. Vale. 25 euros tuyos. Las matemáticas de la escuela, nunca fallas. ¿Qué te cobro? ¿Qué te cobro? ¿Qué te cobro? ¿Qué te cobro? Nosotros estamos. Bueno, ¿no has escuchado? ¿Lo está muy esperioso? ¿Usted queda nada con la idea? No. Como el abierto, no? Ah, vale. Si, si, pi. Si, pi, pi. Si, si, si. Si, si. Después te tenemos que pagar como nuevo y tú ya, no es nuevo, no estás. Gracias. ¿Por aquí? Bien. Cuéntame. Este... Estás más morena. Este es uno de los aparejes que me llevé, que el otro que lo hicimos se secó entero. Sí. Y este ya sobreviví ahí, lo dejé crecer al subaire. Pero si lo pongo así queda mejor, ¿no? Ya para el próximo, ahora ya, ¿no? Sí. Lo que pasa es que está en... Claro, como lo he dejado en el subaire, no está en la rama. Esta la necesitas atrás. Deco la acera. Gracias. A ver. ¿Tienes aquí? Primera. Esta te sale para abajo. No te sirve. Primera. Segunda. Esta te sale para abajo. No te sirve. Primera. Segunda. Esta de aquí te sale en el mismo punto de esta y aparte está seca. Sí, está seca. Déjame un alicutre. Uff. Cuidado. He matado a alguien. Perdón. Venganza. Venganza personal. Ya lo sé yo. Me gusta. Este... Aquí voy a matar a alguien también. No. Mira. Primera. Segunda. Tercera. Y cuarto. Tienes perfecta esta. Alámbrala un poquito así para abajo. Esto también no tienes que lo que vas a latillar ahí. Uy. No tiene madera prácticamente. Esca. Uy. La ramita que tú veas que van saliendo hacia abajo. Por ahí. Fuera. Que se vea la salida de la rama, no se vea que se vea que lo que he explicado antes. Esta que está en la axila. Fuera. Esta se está secando. Sí, esta se está secando. Entonces... Es que como tiene las ramitas tan... El... El granado es quebradiza. Vaya, que me va a dotar esta mañana y tiene un pequeño accidente aquí. Sí, te he visto la presilla ahí. Están las moscas de pescado. Esta, por ejemplo, se lo quito a mí, ¿no? Es decir, esto... Esta se la puedes dejar aquí con un posible frente. O sea, una posible frontal. Oye, ¿alguien sabe algún remedio casero de esto de la abuela para que vean tantas las moscas que no se vayan? La bolsa con agua. Esto es muy de carnicería, ¿verdad? Sí, es que están pesadas las moscas. Y esto, el lápiz que se lo dejo aquí. Limón con clavo. ¿Por qué? ¿Es que aquí tiene esto o está seco también? Por aquí. Esto de aquí está seca, ¿eh? Que es lo que se me ha roto esta mañana porque lo he intentado. Esta seca está aquí. ¿Y de dónde ponemos el 4 y 5 metros? Ese cuesta 5 euros, el del 4. Y el del 3 cuesta 3.50. ¿Y por dónde lo pongo? Págame la 1000. Yo lo tengo aquí. 8.50. 8.50. 6.50. 10.50. 20.50. 10.50. 2.50. ¿Pero eso que se hace? ¿Se disuelve ahora o qué? No. Se corta mayorimodo y se le clavan, ¿no? ¿Le pone los clavos de especia? Sí. Lo haré, lo haré. Porque es que están las moscas pegajosas. Estas dos son las bajos. Y me la tomo para que no me moleste, ¿eh? Si no hacen unas salvinitas afla y ponen un petito para que ya. Si yo hago una bárbacoa ahí, se van las moscas y se me han tostado en tu también. Y los moscones. Y yo también. ¿Voltáis qué veces hay? Me estabas diciendo que vas a estar de aquí, ¿no? Sí. Pero es muy finita ahora mismo, te la juegas, te la juegas. Eso parece. Pues yo creo que esta ahí ya. Hombre, esta si la quiero alambra un poquito. Yo espero que sí, yo también. Pero igual te la juegas un poquito también. Es que ahí está el kit de la bicicleta. Y esta. Trasera. Esta sería girarla un poco hacia aquí. Vale. De hecho hay un invernadero a la de mi casa que vende. Vale. ¿Y esto lo que os he dicho? ¿Esto lo deja de ápice? Claro, ¿no? Deja el estado de ápice. Y esto hay como una trasera. De todas formas de lápices, aunque en principio lo hagamos como un palo para arriba, tú luego tienes que cubrirle de forma tridimensional. Aquí tienes que hacer una triangularidad también. Esta tiene que quedar más larga. Esta tiene que quedar un poquito menos. Tiene que quedar así. Ajá. Vale. Y ahora... ¿Esta qué? Era una... Tu lacaria. Era una ramita así que... Plantea ahí, digo, sale, sale... Y se ha llevado... Lleva aquí casi un año de pico y no hacía nada. Y de repente empezaba a tirar, tirar, tirar... Y no sé qué hacerle. Estas dos en el mismo sitio... Hombre, yo eliminaría esta de aquí. Y dejaría aquí primera, segunda, tercera... Y bueno, con eso seguramente haría la otra. Vale. Y... Y darle un poquito de fuego, ¿no? Pues sí. Pues... Y esa entonces fuera también, ¿no? Pues esa la deja como trasera. ¿Te corta? Sí. Esta tiene que ir fuera. Y tendría aquí primero, segunda, tercera. Tiene aquí espalda. Por aquí atrás. Por aquí atrás. Esta de momento la cortaría por ahí. Esta de momento la cortaría por ahí. Esta por aquí. No sé. Y esta es un poquito menos. Por aquí. Y así ya prácticamente enderezando esta de aquí. Por eso tienes aquí primera, segunda, tercera. Tienes trasera. Tienes trasera. Aquí está ahí. Esto... Yo la cortaría por aquí. Pero de momento te conviene dejar la larga. Para que siga engordando. Vale. ¿Qué? Lo estás pasando regular con esto, ¿no? Jajaja. Es que llevan nueve años ahí. ¿Desde qué? ¿Sigo por ahí o qué más? Yo creo que no me diste que... ¿Te voy allá? Sí, me vi ya, pues. Y por eso te decía que yo voy a poner café. ¡Eh! Es poco arroz. Tú no quieres. ¿Buena? ¿Me estás esperando para algo? No. Viene de oyente, ¿no? Sí. Sí. Esto, pa' aquí. Muy bien. ¿Sigo por ahí? Pues ya está. Esto entonces lo hagamos así un burrillo y ya está. Ahí está, ahí está. Bueno, de todas formas, el sorteo me va a pasar lo mismo que con el... ¿Sabes? Que me lo he visto. Claro. Así que ten cuidadito. Sí. Si quedes fuentes aquí, yo me pongo ahí para que lo veas mejor. Vale. Hasta cuando tú quieras. A ver si este quedó bien ya... ¿Te lo he visto para los juntos? Sí. ¿Le ponemos para el carro o vamos allá a montar la puerta? No, no. Esto de aquí ya no te vas con paletas de la madre. Lo pon tú. ¿O no lo has... ni siquiera lo te gusta? No, no, no. ¿La puerta de la puerta que no sabía? ¿La trenza esa a lo que? ¿Yo? No está claro con eso. No tocaría aquí ya. Pues esto se va a ir desintegrando seguramente. Y se rellenaría con un poquito más de trato. Y el ángulo está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Cómo lo ves de ángulo de planta? Está un poquito por la que tiene la rama grande y... Aquí tiene todavía que aceler mucho. No, pero me refiero de inclinación. Está demasiado... Pues ya... Casi demasiado pa'lante. Pero pa'lante hay más o menos aquí. Una de las reverencias importantes. Aparte tú piensas que esto de aquí luego... Va a tapar... Claro. Bueno... ¿Qué hablamos la última vez de esta rama de aquí? Es que no me acuerdo. O de esta pista de aquí. El lápiz es muy bien, sí. O sea, aquí la bolita. Mmm. Pero... Si me tocan bien. No me engañes. Sí. ¿Esto lo quise yo así? Sí. A ver, seguramente se movió un poco en el traslado, en el replante... Sí, es que a mí lo normal... Lo que me suena más mío es más así. Pues sí. No, no, pero que no te estoy diciendo... Que si... Eso lo decidimos así. No, que se conoce muy bien. ¿Qué? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Claro. Que no la estabas abriendo. Además, así estaba todo el... Mmm. Lo estúpido. ¿No? Sí, claro. Sí, grabar vídeos y... Lo que quieras. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, 12 años. Siempre me he sacado. ¿Tú qué? Tres. Tres. ¿Pero por trabajo? ¿Por...? Está por ahí... Dicencio. Empezó a trabajar. Y me dijiste que cambiaba de trabajo. De 8 a 5 estaba muerto y de obra en mi casa lo miente. Me ha enfadado con nosotros. La verdad. Y ahora mismo no estáis aquí. Empezamos a seguir durmiendo. Yo lo veo perfecto. Este árbol con el tronco que tiene, con el movimiento que tiene, con los yin que tiene diciendo de la especie que es, es precioso, ¿verdad? A mí también. A mí también. Es que estos buses vienen de maravilla. Lo que me chirría un poco es esta antena de aquí. No, no. No, a lo mejor levantar esta un poco y esta bajarla. Con tu permiso, ¿verdad? Son más flexibles de lo que pensaba. ¿Verdad que sí? Sí. Yo estaba un poco con miedo también, pero bueno, es mío. Es que soy un beleta. Es que no me acuerdo de nada. Es que el otro día fui al dentista, me llevé una paliza así y se me ha olvidado todo. Es que mira, si lo ves así, tú aquí tienes ya la silueta esta del árbol mucho más terminada. Te tiene que gustar aquí también. Oye, me gusta mucho así. A ti te gusta más así. Estoy hoy más lúcida. Es el último día. Estos árboles crecen muy rápido del verde y lo que engorda lento es el tronco. Estos son con lo que he dicho alguna vez, los que se utilizan para hacer esto de forma y... La última. Oscar, ahora que le he puesto esta rama aquí, que te imaginas la silueta así de rama mucho más terminada, ¿lo ves más equilibrado que antes? Claro, sí. ¿Verdad que sí? Creo que es menos necesario echarle un poquito más allá de ángel. Es que aparte el tronco sale un poco desde allí hasta aquí. De todas formas, esto es una maceta de entrenamiento. Luego ya cuando se le ponga la maceta de posición... Pues ya sí habrá que descentrarlo un poquito. Pregunta. ¿Cuándo se hacen los chavis? Preferiblemente. En el mes más frío. Siempre en Eros. ¿Cuándo es más frío? ¿Cuándo es más frío? ¿Cuándo es más frío? Ya te va a pasar más preguntita. Yo que no sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Esos de estas cosas que yo le preguntaba a Cata, ¿y esto por qué me decían? O sea, no necesitas saber. A lo mejor que tampoco sabía el hombre. No lo sé. Hay un vídeo que hice sobre eso, de una explicación que me mandó un carpintero que era porque... Porque en invierno, cuando hace más frío, la madera está más compacta. Entonces, cuando tú haces el char y en invierno, lo que dejas a la luz es la madera más compacta y es más difícil que se estropee, que se pudra, que se desintegre. Esa es la explicación de un carpintero. Más ciencia de ahí, yo no lo sé. No suelo hablar de lo que no sé. Este árbol, cuando... ¿Con qué agua riegas tú? 016. ¡Qué bueno! Te iba a decir porque tiene muchas manchas de cal. Es que te iba a preguntar, porque la semana pasada no lo hiciste, pero no sé cómo quitársela, porque yo riego la soja. Claro. No, eso lo voy expulsando solo. De todas formas, si tú lo que quieras ayudar, la que respire mejor y eso, porque al final esto es para que respire mejor y haga mejor la fotosíntesis, un algodoncito, aceite de oliva y le vas dando caña. ¿A cualquier árbol? Sí. Y le vas limpiando, es una... La hoja. La hoja. La hoja. La hoja. La hoja. La hoja. Ah, vale. Todavía falta un sabor. Esto está bonito. Sí. ¿Habías pensado algo? Iluminame. Estaba dando vueltas. Y no sé... Esto es muy bonito. Esto es el frente, sin duda. Porque... Esto también está como muy grueso. Se puede afinar. Con la silla dólar. Por acá. O mismo por aquí. Dejame que aquí más de... Eh... No sé por dónde poner el nevarco. Me está dando... Por el de acá. Aprovechen esto que está... Pero la... El plantón se le pone por dónde? El que? Claro, el plantón sí tendría que ver con... La buena base la tiene que ver. A ver. A ver, un segundito. Sí. Es lo malo de que tenga tantas partes. Mira, yo creo que yo lo pondría así. Es que sería lo mismo en medio y ni tú lo estás viendo bien ni tú lo estás viendo bien. Que el plantón entrara por aquí. El plantón puede ir todo el tiempo por aquí atrás. Vamos, por aquí lo puedes poner un poco en el lateral para que se vea por aquí. Que ya está marcado donde está esta vena viva. Claro, que es la vena viva suya original. ¿Y no importa que la salida no se vea? Sí, se veía por aquí. Claro, tú lo verías desde aquí. Ah, ok. Entonces, luce este sillín de aquí. Sí. Luce todo esto de aquí que es precioso. Y se ve como esto se va a pasar. Aunque a lo mejor si lo ponen así es demasiado. Un intermedio de... Para que esto no se vaya directamente para atrás. Ajá. Sino que vaya un poco más arriba. Aunque también existe la posibilidad... ¿Dónde va medio roto? Existe la posibilidad con vapor de agua caliente o... Eso de... Ahí está con un tensor. Eso es muy de caña de pescante y guancari. Pues compactarlo de aquí a aquí para que se quede mirando más arriba. Vamos, yo la salida la pondría aquí. Que se viera esto, que se viera esto y con esto en un lateral. Que se viera la avena viva desde el frente. Y luego te la puedes poner aquí. Y luego ya si quiere la avena viva la puedes sacar por aquí. O sea, el plantón lo puedes sacar por aquí para que no vaya el plantón para atrás. Porque encima atrás ya... O si quieres sacar plantón por aquí. Y te sacas una pizza aquí arriba. Pero bueno. O sea, me gustaría... En la pizza de arriba pero por aquí. Y le pones el peso de telón. El peso de telón. ¡Oh! Y esto afinarlo. Sí. ¿Te imaginas echar por una pizza aquí y con varias copas aquí de así de peso? Acá. No me lo imagino tan bien como tú pero... Yo lo he visto ya ganando premios ya ahí. Ah, vamos a verlo. Dentro de 25 años. No, dentro de 25 minutos. Podríamos hacer aquí una exposición dentro de nosotros sin premios ni tal. No, con premios me lo llevo yo. Con premios me lo llevo yo. Del sitio. Exacto. Bueno, el que gane me lo llevo yo. El mejor bonanza y se queda en la escuela. Ese será su honor. Es que esas maderas pesan tela. ¿Menos qué? Sí. ¿Te gusta más erguido? No tanto. ¿Este árbol lo pegás así? Exacto. Con estas partes así planas. Bueno, aquí tengo... Yo había pensado plantón por aquí para no tapar estos huevos, pero aquí ya no puedo. Así como está ahora. Lo tengo que pasar por aquí. No, ¿por qué? Como incluso teniendo aquí esta parte hinchada lo puedes pasar por aquí. Mira, es aquí. Claro, por aquí, por aquí. Yo puedo estar por aquí incluso. ¿Ya estás ahí? Ha tenido la deferencia este hombre para que me hable por teléfono. ¿Qué vergüenza? Todo el mundo se entiende de lo que está hablando. Estaba uno que... Ah, miles de personas. Acostumbrado que apareció ahora que la he quitado bien. No es verdad. Un montón de ruido. No parece que hiciera tanto, ¿no? Tengo espacio ahí. Ahí está lo que tengo acá. ¿Se aprovecharía el bulto este de aquí? Sí, esa era mi idea, pero ahora ponerlo así no sé... Tengo espacio ahí. Aquí, me refiero si no va a quedar aquí, si no se va a quedar aquí. Sí, bueno. ¿Esta no es esta maceta? Este no es esta maceta. O una más grande. Una de toco una mano, pero le puso una maceta definitiva. Tectangular, la tenemos que pedir. Tectangular, sin encartar o lo que quiera. Si, 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 si Esta no Y se vaya por lo menos 5 años en la misma maceta O si es la definitiva Si es la definitiva se puede ir para siempre Por eso, de que el árbol De trabajando las raíces Si, si, esa Tiza Ahí ¿Qué le pasa? ¿Cuántos vídeos tiene? ¿Cuántos qué? 3035 tenía ya Lo que pasa es que no todos Están a la vista Hay muchos que son de patria Más los de baloncesto Más los de Stanky Terraria ¿Qué te pasa? Sí, sí Claro, ahí sí Es que yo lo había pensado más Yo también Pero es que como tiene esto hinchado Te va a quedar totalmente creíble Pasa lo mismo que con esto Si tú le pones la vena viva aquí fuera Te va a quedar raro Lo tienes que poner siempre en la parte que está hinchada Y lo que no hay que hacer Que es lo que se recurre siempre cuando uno empieza Es meterlo por la parte que está ahondada Y si tú ya se apalancará ahí ¿Listo? Gracias Muchísimo ¿Listo Cristo? ¿Está bien? Dígame Déjame Déjame el alicate Te voy a agarrar mi árbol y te sustituye Perfecto Te lo voy a regar a mi árbol y te sustituye Te lo doy? Es que el Kiriut le va a dar un acidez que no le gusta al olivo. Yo no te lo recomiendo. Va a crecer feo. 2 y 1 y ese ya lo... Acabamos 100%. Cortaré el sobrante a los hombres y ya está. ¿Te digo algo o pasta panca? Solo la bronca, por no venir. Es el justificante del cánico. Qué troncaco, ¿eh? Lo malo de estos árboles es que como lo dejan que crezca mucho para hacer los troncos estos, el verde se aleja mucho y ahora hay que estar cubriendo plana, ¿o no? Sí. Me complica a mí la vida. ¡Oh! Déjame tu alicante de ese. Mira. Y ya no es a... Por los tramos que tiene vacío, David, ya no es a... Es difícil. Es difícil. Por las asilas. Ajá. Mira. Esto, si no te importa, luego me los esqueja, Oscar. Esto que se le pongo abajo. Esto va a ser un yin. Esto va a ser un yin. Menos mal que son míos, ¿eh? Este yin. Este yin va a quedar espectacular. ¿Cuál? Ese que te he cortado ahora mismo. ¿Este? Ese. Un finito. Ese va a quedar mejor. Sí. Sí. ¿De aquí? Sí. 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 Ese que ha dejado el canal. Ha tenido que ser culo porque solo las paredes y las cuerdas estaríamos ahí. Ten cuidado. Oscar, cuidado con esto. Uy, cuidado. Pa' un ave que viene. Pa' un ave que viene. Encarni, ¿qué tal? Hola. Ay, mira, esta rama se ha partido. Se ha partido. Oh, qué tronco. ¿Este es el suy? Este que se halla. ¿Has tenido buen ojo? ¿Para aquí? Qué tronca. Estamos llenando. Cuéntame. Tengo aquí unas tantas dudas porque yo lo tenía. Este está sembrado desde el transpartado de enero y trabajado en diciembre. Y ya ha crecido bastante. Lo he descontado de aquí arriba un poquito. Y estaba yo con la duda de que en principio yo había puesto esta rama de esta para hacer a contrapeso o algo así. Pero es que salió el alambre y la he echado para atrás, ¿no? Como está un poco feo. Es que, bueno, siendo una conífera te da igual. Si fuera un caduco, te diría que es una cagada. Pero siendo una conífera lo que me importaba es el plano que cubre. Es que le he metido las tigrasas. A lo menos se te pasa. Y esta es la que tenía yo también detrás de la tigra, digamos, ahí. Pero no sé yo. Y a ver. Y si la mismo se reúne. Esa es la alambre entonces, esa con la otra ya me vale. Vale, eso por un lado. Sí. Esta déjala aquí de contrapeso porque si no te va a quedar el árbol demasiado para allá. Y luego, ¿a ti te gusta la cascada así, tan así? ¿O la prefieres más... Más así, ¿no? Más erguida. Sí, la quita. Y tengo sin alambra esta. Porque me estorba. Que diga que no me sirve ya. No me sirve. Esa es mi refuerza. Vale, perfecto. Pues esta tiene alambre. Tendré confianza ahora. Y ya está. Un poco más, ¿no? Esta está muy gorda. La corto un poquito. Sí, no, la corto de aquí para que no tenga tanta fuerza y si no va a ser muy gorda como las demás. Mirad una cosa. Yo me voy a dar una vuelta para allá. Sí. Alhambra. Todas estas de aquí. Sí. Y hoy te vas a llevar algo espectacular. Sí, sale perfecto. Y esta también, ¿vale? Sí, sí. Alhambra esta es finita que te olvidas de Níquelas. Y ahora es solo un vistacito a la jillera. Yo como reza esto, mi Dios. Sí, porque ese es un experimento de sustrato de bonsai, de tierra de bonsai de... ¿Estaba comercial? Rama en el interior de la curva. Sí. Estaba a punto de pinchar. No sé si se la puede. Paco la quiere más alta. Paco la quiere más alta. ¿Pisa? Sí. ¿Corto o no corto? Sí, sí, sí. Para el diseño. Paco la quiere más alta. Y en un principio, ¿eh? Dejamos esta. Puso esta y la así. Esta. Yo tengo tres. Continuaba largo por aquí, pero ahora hemos dejado esta demasiado grande. Sí. Es un silvestre que sale a la primera rama. Ah, es la primera rama. La primera rama. Pues ha salido la otra. Y ya es que le ponen una de miradas. Y dos regalos y dos regalos y a la otra. Y las faixas inmensas, ¿no? Sí, son salidos juntos. Exactamente. Explícamelo. La que estaba enamorada es la primera. ¿La primera rama o el... No, no, la que existía. Ese era el palo largo y existía. Y la que no estaba era la otra. Para que se ha salido después. ¿Y tú quieres hacer un árbol alto? Más altito del árbol. Un poco más. Un poco más. Así que está el tronco principal que estaba... La bajito no me gusta. La Laura. La Laura me distira más arriba. Claro. La sigue un poco más para arriba. Sí. Esa era... Pues coge un poquito... La puedes cortar por aquí. Sí, bueno. ¿La deja todavía para engordar? ¿Se deja para engordar el tronco o no? Sí, pero si tú quieres seguir el árbol por aquí, esta tienes que alambrarla y bajarla. Para que siga engordando, pero para que esta sea lápice. Porque si no, esa va a coger más fuerza. Ahí está. Y tú fíjate que esto lo tienes lignificado y esto no. O sea que el árbol en realidad está aquí. Va por ahí, claro. ¿Y esa que han nacido aquí, la dejo todavía para que engordaran un poquito más el tronco? Yo la dejaría para que engordaran de varios. ¿Tú has visto a mí que era esta gorda grande, súper bajita? Esa, si te das cuenta, la base del tronco tiene un montón de cortes. De que la han salido y tú la has ido cortando, ¿no? Que la han salido. Que la han salido. Que la han salido. Que la han fuera engordando. En la zona, mira. ¿Cómo te llevas con este 348? Malamente. Malamente porque no hay. ¿Qué pasa, Carlos? No, pero que se nos ha echado. Es que esto no lo hemos echado. Es que teníais un pulgóncillo blanco. No, no lo hemos echado. No, no lo hemos echado. El que vende... ¿El que está ahí en Pelagato? Sí, sí. Lo hemos encontrado al final. Y fuimos y nos dijo que en un par de días estaban aquí. El confidor, uno igual que el confidor, que ya con la marca confidor no existe. Ah, será genérico. Y hemos ido a los dos días o tres y que no, que hasta agosto. Es que ahora con los proveedores es una historia. Pero bueno, hay, porque es que yo tengo también que echarle... Pues hasta... Por supuesto. Hasta medial de agosto no hay. Por ahí es donde hablamos, ¿te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Sí, más o menos. Porque yo ahora mismo no... Ah, espérate. No, perdón. Al contrario. El frente es ese. ¿Tengo la pieza por ahí? Sí. Ah, sí, mira, la está ahí. ¿Seguro va a estar en tener acceso? No, porque esto se tira hacia atrás, ¿no? Claro. Es que me ha cogido totalmente despistado, ¿no? Esa es la base. Lo que yo no veo claro es que siga por aquí el... Eso, vale. Dime... ¿Tienes la tista? Sí, sí, sí. ¿Tienes la tista? Espera, a ver, tématela. ¿La ves bien? Es que la madre es muy larga. Sí, sí, se ve bien. ¿La ves bien, Jaira? Sí. Sí, por ahí mismo. ¿Sabes dónde hay enchufe? No. ¿En el palé? Ah, sí, donde yo estoy. En la mesita esa. Se lo pongo ahí en... Sí. ¿Tiene la herramienta? Las fresas. Ah, bueno. La... Sí, sí, claro. La cajita blanca. ¿Tú no tienes aquí la tuya? Yo dejé una aquí. Esto es Robert Chan. Yo la dejé aquí con las tizas. Ah, preguntarás si es la... Yo sé dónde tengo la mía. De esta otra. Dos palitos que nacieron en una... En una jardinera de fresas. Es idéntica. Sí, claro. Te digo lo mismo. Si la quieres hacer más alta... Más altita. Un estirón. Un estirón para arriba, ¿no? Está demasiado ahí doblada. Ahí está. Ya está. No necesito más. Y no dejes que esta asome la cabeza por encima de la otra porque si no se va a tener dominante. Vale. Pues ya está. ¿Alambra esta entonces? Muy chiquita, ¿no? Esta alámbrala para abajo. Como si fuera una Ichi. Y esta también. Y esta como si fuera una Ichi. Alambra todo esto. Y alambra todo esto. Vale. Aprovechando que venga David que si no luego ya os ponéis aquí. Espérame. 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 Por vez este lo que yo le daí para trabajar está mirando a ver posibles frentes. Si bueno ¿no? Yo creo que por aquí. Porque ap어도 de aquí va a ser astupendito. Le ha pegado 80 puertas. Te lo digo es que la camina es... La herramienta de tortilla. Que de hoy la corta cuesta. Mira, yo empezaría por aquí. ¿Has visto el de Yahaira? Pino, enséñame el frente del junipero vuestro. Eso, del buzo. Mira, ¿ves? La primera rama que tiene ahí, sí muy potente, con la infurcación. Ya está, gracias. Sería para hacer lo mismo aquí, una Ichi potentísima y seguía el árbol por aquí arriba. O sea que yo todo lo que sale por debajo de esta Ichi, todo esto de aquí, lo eliminaría. ¿Le damos caña? Leña. Todavía no está apagado, o sea que... ¿Embalentónate y luego no me lo apaga? Todo esto se puede hacer allí, pero los Buxus son muy agradecidos por lo de Jin. Esta espalda vamos a dejarla como posible. Esta que sale directamente hacia arriba, fuera. Aquí ni aquí ni no. Se muestra una... me quitaré algo en el centro. ¿Fuera? Bueno. Yo le dije ya. Para mí... Aquí estoy también la ponada. Yo estoy alto de mosca, ¿ví? Sí, de la de mosca. Sude la calor. ¿Esta sería la segunda? Sí. Mmm. ¿Tú esta rama trasera se la dejarías o empezarías más arriba? Teniendo aquí la Ichi. Me faltan aquí todavía. ¿Esto qué? Estas son las principales percesitas. Son cepillos. Son cepillos. ¿Son cepillos antes años? Sí. Yo también. Este sí puede hacer. Mira, esta te viene bien. Sí. Aquí. Este... Esto demasiado fuerte. Fuera. Este demasiado fuerte. Fuera. 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 Y aquí tienes una especie de doble ápice Hola Y esto de aquí lo vamos a quitar Hola a todos Buen día Buen día Hola 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 y esta esta super potente tambien el rollo es que si la quitamos necesitamos sustituirla con alguna con esta y esta vamos a tener que hacer un gimnasio y esta vamos a tener que hacer un gimnasio como llevas tu lo de los gimnasios? bien 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 a ver que me voy a apoyar en ti para pasar la tijera de los abuelos y esta es de mas pena ah ah como es fácil ahora dejame las tijeras sin saldar yo tengo estas que saldar que si no no aqui es carny Mira, aquí te voy a dejar el lápice, ya. Ah, me engodí el pellizco. Mira, yo tengo esto aquí, que te voy a dejar en la pancha. ¿Ah? Ya que le llevo. Ya que le llevo. Que se pongan las gafas. ¿Las gafas donde las...? Dian está ayudando a las madridas. Dian es mi prima. Que bonita es. Está pasando un día aquí con nosotros. Ya descolgó. Un poquito a su vez. ¿Te vienes allá pringao? Hace los jeans de todo esto concito hecho. Y luego alámbrate esta ramificación de aquí. Ramitas por aquí. Y ya se los lleva hoy. Perfecto. Amarro a microcacoles y sigo por aquí. Todas las herramientas y todas las herramientas. ¿Por aquí? Mira, usted cobraste. Ahora ve. Ahora ve. No, 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 no. No, 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 no. Estaba cuidando con el bote. Estaba buscando nada aquí. Oye, aquí este leño de Jajaira trayendo madera muerta. Es súper interesante. ¿Qué? Nada, nada, es contigo. Bastante suave, ¿no? La madera. Sí, es blandita. Un poquito más. Un poquito más abajo es un poquito más dura. Pero no es... Como la del almendro esa que trabajamos la otra vez. Esto era... Armigón. Un poquito más duro. Un poquito más duro. Mira a ver quién, ahí va. Sí, lo puedes ver tú en esta vida, ¿sí? Eso. ¿Hasta aquí? Sí, hasta ahí me la marcó. Ahí va. ¿Y la vena viva se ve todo en el frente? Todo en el canal, ¿sí? Todamente. Pero tú ya él, ¿Este qué mantiene en la puntada? No, es que nada más para aprender a que se haga. Ah, vale. Es que le he dado y se ha quedado y no me ruedáis. Pues... Es que... Es que... Es que... Es una más grande. Una más grande. Una más grande. Un alambre ahí, a ver. A Alexi, a ver. Un alambre, todo el mismo árbol. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Otros un alambre. A ver, a ver, a ver. El sistema para sostener el dremel, ¿no? ¿Qué? El sistema para asociar el remel. A mi la... yo tengo un... Lo que te he dicho, si no hay un nombre... Un hielo, un hielo y un hielo y después son dos flores. Ah, pues... flores blancas. Eso te voy a decir, digo, son pequeñitas blancas. Sí, son... Es para que un filamento realmente se empieza a abrir. ¿Ahora no podemos hablar mal de la bicorcista que apenas si nos están grabando? Es que no he visto. Sí. Enhorabuena, ¿eh? Es el cuevote que tiene esto. Es que tiene las raíces... Vale, ya está. Esto es el cuevote que tiene esto. No me voy a dar un ganchard en amigos. Y ya está... Olhe. Minterín es que no lo hagas. No me voy a dar un ganchard en el ámbito de preso a mi Cam Woah. Sí... A ver... De España, ni buenos vientos ni buenos pasamientos. Qué la pena, ¿eh? La experiencia que tiene en el viento. El viento, claro, el viento, cuando lo tiene viento en España, tiene recalentado y lo de las mujeres vas a ver la mejor típica. Le voy a dar para mover a los colores. Realmente. ¿Aquí? En teoría no, pero yo he tenido la teoría. Ya, ya. El hombre lo trae aquí para hacerse publicidad, pero yo he dicho que ya no lo va a recoger. Ya que no lo recoge. Graba, graba. Así se quedan los robos. Claro. Esto, cortesía para... mentira porque no me lo ha regalado, pero de aquí no sale ya. Mira, aquí publicidad. Tiene su Facebook, su página web, para los tornos. Y como quería publicidad, este torno ya lo ha perdido. Este se queda en la escuela. Para los cojes. Venga, ya tenemos en la escuela un torno. Un dispensador de la... Un torno. Un torno. Un torno. Un torno. Todo lo que gira es un torno. Ya. Un torno. Un torno. Un torno. Un torno. El torno tiene. El diskensador. El diskensador de la escuela. El sabor. No, el torno. Publicidades. Quien quiera comprarse un dispensado de esto. ¡Venga! ¡Oh, gracias! Voy a cojarme un... No, va a bajar el tema, ¿eh? Tendré más publicidad, ¿os queda? Es una estulada, sí. ¿Tú has venido trasplantado o ha querido trasplantado? No, yo he venido más que nada por eso. Es verdad, que los demás, ¿cómo se lo tiramos, no? ¿Ese debe entrar ahí? Sí. Sin nada más. Ah, ya con dos requisitos. Claro. Y además es poca cosa. Pero para sembrar, ¿quién me hace falta las cosas? En la bolsa blanca mía, ¿quién es el plantón? Y el plantón es cosa de aquí. No, verá, verá. Yo te voy a cubrir huecos, te voy a conseguir una masa de verde más uniforme. Y... Este está lleno. Ah, bocadito todo. No, no te vayas, no te vayas. Gracias. Ahí voy a poner pa'ca con la sopa. Ahora sí. Sí. Ahí, comiendo. Ni que esto fuera una escuela de bonsai. Se tiene que alimentar para aguantarnos a todos nosotros. ¿Ha visto cómo me cuinan? Es porque algo tendrás que te cuidan a más. Es por miedo. Cuando no se alimenta, coge la podadora. ¿Quién dijo que no te respeten o que te teman? Si no te respetan, que te teman. El buen gobernante es de Maquiavelo, me parece, ¿no? Me suena que es de Maquiavelo. ¿Qué es preferible ser temido o ser querido? Había uno que decía eso, que si no consigues que te respeten, haz que te teman, o algo así. Bueno, lo tuyo se reduce en que si no te dan de comer, coge la podadora. Está claro. Qué silencio se ha hecho, ¿eh? Que tenga la mano ocupada, ¿no? Bueno, y buen humor, y el teléfono apagado. Muchos factores. La barriga llena, el teléfono apagado. La cola cero. Que no me estén chinchando con una tierra en la mano. Sí, el barrio del parque está más escondido, más metido para adentro. Con el tiempo, con el contigo. ¿Cómo se llama en su medio? Mira cómo está aquí. Mira cómo está aquí. Está enciéndolo. Está enciéndolo. Está enciéndolo. Está enciéndolo. Está enciéndolo. Aquí lo que te va a faltar es el plano este de aquí, de esta rama. Que ahí necesita. Este que le escapa acá, ¿no? Hay una potencia que le da el sol por ahí, ¿no? Eso es. ¿De Canarias? ¿De Las Palmas? ¿De Las Palmas? ¿De Las Palmas? ¿De Canarias? Yo estuve de chico, chico, que mi padre estaba destinado allí de militar, en Maspalomas. Estuve tres, cuatro años allí. Todo de militar. Era una guardia militar, hospital militar, todo militar. ¿Estuviste en el aeropuerto, entonces? No, mi padre era de marina. Ah, era marina. Lo que me acuerdo de chico, que me entusiasmaba de aquella época, hace un montón de años, era una piscina grande que había con tortugas marinas allí. No sé si tú lo conoces, si te suena. No, creo que ya sería... No, no, se lo quitarían. Las tortugas ya. A mi me flipaba, era como un estanque grande, pero era con agua salada y había tortugas marinas. ¿La tenían ahí? De dos a cinco. ¿Bandeja tiene debajo de tu asiento? Y lo que me acuerdo es eso. Una maceta, éste. Lo que pasa es que se te clava un poco en el pecho. Mira, podemos hacer una jugada aquí. Ya sonó mal, ¿no? Sí. Qué lujo, ¿eh? Yo hoy vengo con una muela menos, ¿eh? Recuerda que te dije que iba... Algo comentaste en el... Sí, allí salió en el vídeo. Digo, algo me comentaste, te iba a decir... ¿Pues la de la drena? Sí. Sí. Eso mismo me lo he hecho en mi en la boca. Sí, el mismo sonido, sí. Sí, pero... El mío con menos delicadeza. Que tú dijiste que te lo estaba pensando un poquillo. No, yo me lo tengo que quitar. Es que la muela la tengo que reventar. No, no, no. Bueno. La mía estaba rota, ¿eh? Me estresa, me estresa, como decirlo así. Me estresa un poquito en... El tema de... Lo entisado. Hombre, luego te alegra. Hombre, le tengo que ir, ¿eh? Tardo o temprano le tiene que ir. Yo también, y fui el jueguero. Mira, veis, ya tenemos la rama aquí. Escubierto. ¡Magia! ¿Tiene una tijerita pintadora? Estos cajones son del Leroy, ¿no? Estos cajones son del Leroy, ¿no? Está bien. Ya hemos llegado. No lo compré, ¿no? No lo compré, ¿no? No lo compré, ¿no? Claro. No lo compré, ¿no? Claro. Creo que es el del Leroy Merlin. Sí. La verdad que sí. Porque yo hubiera ido tiempo y hubiera pedido... Esta... Esas lápices... La necesitas arriba. De calambrada hacia arriba. Así tal cual está. Esta la abres un poco a este lado. Esta para arriba y esta ya la tienes. Tienes aquí la primera, la segunda, la tercera... Y ahora esta es la que te va a cubrir este plan aquí. Guay. ¿Habéis? Todo esto cuando se traspalte se puede cortar, ¿no? Alientea un poquito. Lo que es la ramificación esta finita, esas raícillas finas, sí. Esta raíz gorda es demasiado importante. A lo mejor te está alimentando algo gordo ahí. Si la corta te lo cargas. Ahí no. Ahí no se puede todo. No debería. O poquito a poco. Pues ya está. Alámbraale tú estas dos de aquí. ¡Y los demás, David, ¿Estos se alambra a fin o se ve ahí eso?! Yo no soy de alambrar por decreto ley, como digo muchas veces, como esto está bien ubicado ya, no te hace falta alambrar. Alambrar por alambrar es un estrés para la planta y para ti también. ¿Qué más? El pino este, ya lo he desalambrado, ayer le corté un poquito el lápiz a esto para que no me deje de tirar por aquí. Sí, para que tire para abajo. Y ya pues no sé si esto hay que hacerle ya... Yo hasta el año que viene no le haría nada más ya. Hombre, lo que sí puedes hacer es una selección de ramas, ramas que no vayas a utilizar, como esta por ejemplo, o alguna de por aquí, ir quitándolas y que todo el vigor de la planta se vaya para las ramas que necesitas. Vale, yo las dejamos por el tema del engorde. Para que engorde también. Dejalo hasta el año que viene, el mío está por ahí arriba y está hecho una pelota verde. Vale. ¿Vale? Perfecto. Esto lo he cogido... Esto es lo que... Hay que cepillarlo, darle lejía... Hay que cepillarlo, hay que darle con lejía también y luego ya el agua presión, el líquido de lejía. Vale. ¿Sabes más o menos lo que vas a hacer con él? Sí. Hombre, me gustaría un ítero y agua, de hecho. A ver... Pero ahora mismo... Mmm. Prepáratelo y tú lo traes si quieres la semana que viene. Nosotros vamos a tener aquí siempre la dremel... ¿Ya vas a ir a congarate? Sí. 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 David... Pregúntale a la clave si no te importa si se ha traído el plantoncito de junipero que había arriba con las maderas. ¿Por aquí? Bueno, un poco de... A ver grande esa. Un poco de café larga. Un poco para... Este es uno de los tíos. No me acuerdo cuánto era. Este es un borde más. Este tiene más. Este es una savia. Este está poniendo muy guay. Esta es la intermedia ya, la que te traigo antes y yo creo que el siguiente ya... La metí debajo de una cosa y... La intermedia sí no es. La plataforma va a empezar con él. ¿Tienes mirar ha habido alguna? Sí, es que lo veo en cajera. ¿Tienes mirar ha habido alguna? ¿Tienes mirar ha habido alguna? Sí, es que lo veo en cajera. ¿Tú lo quieres hacer así tal y como lo tienes planteado, no? Sí, bueno, la piedra llega hasta aquí. Sí. Y... Y... Y aquí cuando ya lo trastan de otra vez, aquí le abriré... Le abriré esto un poco que está ahí todo a peloto, ¿no? Porque bueno, ahora mismo... Está abriendo, ¿no? Se tiene un poquillo. Pero tengo eso por el viento y tal. Sí. Yo le compré una blanca, la tengo aquí en el coche de China. No más, no sé lo que voy a hacer. Pero si quiera te lo enseño. Para que lo vea ya montado. El colombo montado. El colombo montado. El colombo montado. Ahí fue ese, Carmen. En roca. Vamos a hacer. Sí. ¿Tienes alambre ahí? No. Necesito... Necesito, a ver... ¿Y alicate corta el hambre? No creo yo nada, porque como venimos de... Vamos a hacer distracción, ¿no? ¿Te lo mando? Sí. Sí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿La tira y ya voy, no? Sí, sí. ¿Toma? 400, ¿no? 400, ¿no? Sí, pero nos equivocamos y se nos ha hecho... Al final, ¿cuál has cogido, eh? Esa es prácticamente igual, pero tiene otra forma. Lo que pasa es que el colombo con verdes es por el margen. Por eso yo te la traje y no soy. ¿Esto es una fiesta de este año? Que... pues no lo sé de cuándo es, pero... Es cosa de la vida, la verdad que no sé cuánto tiempo puede tener este eje ahí. Claro. Creo que te ha visto. ¿Todo el teléfono del tuyo? Que estás... Sí, estás controlando algo en YouTube o algo en la... Pues no, échate la mano. Y todo el teléfono del tuyo. ¿Pues sí? Claro. ¿Mi algo en YouTube? ¿En este año o en la... ¿Este año o en este año? Yo he identificado el teléfono. ¿Quién es el del Drin' 42? ¿Diz Verroutin' que ves? Pues... eso, que me ha mantenido el teléfono... Claro, tú ves. ¿Y en... Y en últimas que yo... Que yo no puedo ver, porque yo soy más... ...más hombre. Pues ya sabes... Ya, aquí al norte... ¿El internet fue el porno, vamos a ver? Sí, yo que sé. Ya sabes... Ya sabes lo que te va a recomendar el móvil los próximos días. Uy, perdón. Ah, que cada vez que mi sobrino me ha cogido el ordenador y se ha puesto con música rara y cosas así, luego empiezas a recomendarme, estoy tres meses saturado, número 2. ¡Ah, gracia! Hay que ver la cara de esa niña, ¿eh? Guapa. Peligro. ¿A cuál es el peligro? A los padres, ¿no? Bueno, a los padres. Yo no la voy a ver, pero no veas. ¿Tú por qué no la vas a ver? Porque no me la traigo, ¿no? Aún me voy a comer porque la traiga. ¿Eso? Esa madera no está haciendo nada prácticamente, está muerta. Aquí se le puede poner un punto de epoxi, ¿no? Sí. De pegamento doble componente. Yo le puse al mío, al figo mío, en... ...tebolán. Exponiendo y fila. Exponiendo y fila. Ajá. Yo pensaba más adelante a lo mejor meterle un tornillo. Yo creo que como esto, como junto con que está seco, con un puntico de doble componente, eso no lo quita ahí más nadie. Eso no va a crecer más, eso está con cifra. Ya, 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 ya. Es un... Es un... Es que... He abierto YouTube y luego... Claro, ¿cómo se hubieran dado... En una, en una... En una de las... En la página principal supongo, en una de las que recomiendan así, en una cosa de estas... Bueno, ahora no me sale. No sé por dónde. Esa tráima va seguro de algún... Esto. Me ha dado en una de estas que son... Las monjas están pegadas otra vez. Son canales. Que estas son las cosas esas que siempre te... Un remedio casero para la mosca. Que son las que uno ignora más. Para quitar la mosca. Sí. Un remedio casero. Que no diga usted... Ni idea. No. Han dicho que limón con clavo. Además que lo tienen tan en medio que... Ya había visto lo de las bolsitas de agua en las canisterías. Esto que es de mecánica. Otro que es de tema militar. Y ahora me sale la maricona. Esto por medio. Está entretenido. Es que se sale... Es que se sale en todos. Oye, pero esta ya está publicidad del dojo. Esto lo ve mucha gente. Sí. Lo que pasa es que eso... Normalmente la gente de lo que va a ir es la gente de la zona. Claro. Esto sí, tío. Pero esto está en Canarias, ¿eh? No. Estamos en Almería. Ah, es verdad. Me lo ha dicho antes. Que es verdad. Que tú eres de Canaria y tú eres de Madrid. Me he hecho yo un lío. Sí. Nos conocimos en China. Anda. Allá al lado, ¿eh? Allá al lado. Pero aquí hay karate. No. Estaba viviendo allí en Canarias, en Las Palmas, durante cinco años. Con más tuplidad, ¿no? Pero no nos conocimos allí. Sí. Y seis cosas, ¿eh? El dojo era de yoga y qué más? Yoga pilates y artes marciales de niños y adultos. Sí. Y lo que le he hecho nada más que ver es el momento, ¿eh? Por tal de... Las primeras ramas del tronco. Dojo Alborán. Para hacerlo esto, literal, porque era... Porque era... Dojo Alborán. Y aquí... Dojo Alborán. ¿Dónde? En Almería. ¿En qué calle? Y el... Está en... Roquetas. En Roquetas. En Roquetas. Famosas Roquetas. Turísticas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a lo largo... Hay gente que viene de vacaciones todos los años, como... Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Estamos haciendo test porque tengo un acuario llevado. Ahora alcanza el agua y me ha dicho, mira, tiene más sal. Y la de Tailandia que le pega el Muay Thai. Yo no sé qué es lo que he dicho. No, aliquido. Aliquido. Igual es la madera, ¿no? Ahora nosotros cerramos el agosto. Mira, exagerado. Estoy bien en julio porque... Ya estoy preparado. En agosto es un chocador y además hay que descansar. Yo de momento. Ahora a ti te vendrá más gente todavía. Claro, ¿no? Sí, te has tirado por favor. Claro, es que ahora mucha gente como vosotros, que están a lo mejor de vacaciones y tal, pues se pasan por aquí. Vamos, yo lo que abro aquí son las salas de mayo. Tampoco es que me mate. ¿De Almería? ¿De Almería? ¿De Almería? ¿De Almería? Claro, bueno. De Almería. Es el rey de Almería. Vamos a estar hablando con el primer hijo que el año pasado... Los autobuseses que van a venir de Barcelona, ¿es? De Barcelona y va a venir un autobús aquí. Bueno, yo no lo conozco, pero así por lo que se ve... Por esto lo tiene roto. Es muy sencillo. Por lo menos lo parece. Sí, exacto. Lo que se ve... Es de buena gente. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece buena gente? Te he criticado a él. Ella le ha pillado un rejo ahí que... Algo habrá visto por ahí que no le ha gustado. No le ha gustado. Tú no lo vayas a criticar por si algún día quiere venir. Y a decir, mira, no me dio carne. No ha dicho ni pío. No ha dicho ni pío. Que sepa a Vivi Falk que está invitado a la escuela de Bonsai Online y al dollo Alborán. Eso. Por si quiere hacer bonsai, dale una patada bien luego. Que no, que también hay yoga. Pero también se puede relajar uno ahí. Vamos a tener que venir todos los días de semana que nos hace publicidad. Claro, no. Para vosotros no hay inversión. Esto lo vi mucho. Para salir rentable y todo. Luego dejo el enlace ahí. Esto es publicidad cruzada. Luego ponéis vosotros. Hemos salido en la escuela de Bonsai Online y me hacéis publicidad a mí. Claro, claro. Paseo. Ya es un mérito venir desde tan lejos, ¿eh? Ahora estoy con una familia que ha venido a Extremadura más que para verme un rato. Fíjate. A ver lo guapo que eres, ¿eh? Se hablan de buena sorpresa. Y ahora cada uno que lo interprete como quiera. En persona me habrá un montón, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Luego me dicen que si calvo, que si gordo. No. Si es que... Pues... En persona 10 kilos menos. Sigo... Estoy perdiendo peso, ¿eh? No, no. Está mucho más legal. Yo veo los vídeos antiguos y... Todavía estoy en ciento y pico, perdón. Sí, los vídeos antiguos... Ha cambiado. Ha cambiado mucho, ¿verdad? Sí. También tengo una zona prima más... Aquí tienes tu fan, ¿eh? Que te están poniendo bien. De todo hay que tener. Desde quebró la escuela... Física. Previsa que en el coche no está. Ah, mira. Necesitamos una pisaca. ¿Y tú? Que la estamos acá, si la tiene delante. Pero, pues, yo tenía... Yo tenía el fila delante, desde que he preguntado a ti. Aquí lo que te hace falta ahora... Es que esta rama de aquí baje un poco. No, pero... Y cubra... Un hueco. Sí. Dejarla un poco más. Se ha dicho ya una cosa, ¿eh? Aquí. Y esta es de la espalda, ¿eh? Sí. No. Por aquí necesitas espalda también. Oye. En el dojo vuestro tenéis decoración así guay y gracia por acá. Sí. Luego te dejo la arqueta. Le pasa por la web. Que hay fotos del interior y eso. Y además la mayor parte de las cosas las he hecho yo. A mano. No. Aquí lo que tengo es que lo he comprado, importado. Regados de gente. También está puesto muy... Porque ya sabes, tema japonés es... Efectivamente. Un poco recargado. Efectivamente. No puedes recargar mucho porque si no ya se pierde. Pero sí que, bueno, las puertas, hay un pasillo de tatami de paja. De verdad. Yo luego fuera de cámara te voy a contar un proyecto que tengo por ahí. Secreto. Pues si te lo digo delante de cámara seguro que dice alguien. Hostia, esto es buena idea y me lo pisan. Pues aquí te falta un poquito de chica. Te falta que esto se tupa más. Y aquí te falta que esto llegue un poco más aquí así. Sí, entonces esto va un tiro, ¿eh? Efectivamente. Cuestión de tiempo. Cuando... Pues esta es la maceta original. Cuando tú lo saques de aquí y lo trasplantes acá a sustrato de calidad y tenga más sitio. Pues ya te quedará mejor. Te voy a ir quitando porque la fibra ya está aquí abajo, te digo. Sí. O sea, poco a poco va para abajo. Pues ya más adelante macetitas de cerámica. Porque el tema es... Emilio. Gracias. Gracias. Este. Este pues nada, que... Ya sabes que con esto hay que estar peleando siempre. Sí. No tira muy fuerte. Pero bueno, esto hay que quitárselo. Yo he pensado que la sustituiré esta que es muy gorda por esta. Sí. ¿No? Sí, sí. Y aquí igual... Que tiene una de sacrificio para cuando... Eso. Hombre, aquí el problema que tienes es que te están saliendo dos paralelas. Y lo suyo sería elegir una y eliminar la otra. No tiene sentido lo de sacrificio, de dejar una como... y quitarla. Es que te va a generar luego una cicatriz. El frente es este. Más o menos. El frente es este. Más o menos. La señora ha llegado muy invasiva. No. No. No lo preocupes. Toda hoy. Sí, sí, sí. Yo eliminaría esta de aquí. Dejaría esta para que siguiera el... El tronco. Y luego aquí es verdad que tienes un problema... Aquí tienes un ángulo recto para arriba. Si no, esta va afuera. Sí, sí. Pues eso, esta afuera y esta afuera y sigues con esta de aquí. Sí, sí. Que te la va a poner mucho más fácil. En qué momento le meto el... Hombre, yo tú las quejarías. Me refiero, ahora no es momento de pegar el viaje. Podar lo puedes hacer en cualquier momento, ¿eh? Dale. Una podadora por aquí, que me voy a pegar un homenaje. Se tiene que quedar como el que yo voy a llevar a otro porcure, ¿eh? Como mucho. Como mucho. No provoques. No provoques. No provoques. Y con la cara con la que te fuiste. Que se te quedó. No, no. Pero con la misma cara no creo. No, no. Pero no hacía falta, no hacía falta provocar. En carne y no me cabré que me pierdo. Además, cuando hice como si fuera a mí... Pero yo no... Yo no dibujé en el sustrato de ese todo, ¿no? No. Yo no imaginaba nada me quitar los ojos. Cuando me preguntaba como si fuera a mí, ya ahí acabaste. Se baileó que el tuyo. Ahí. Pero no, no. Se le cambió la cara. Relajación hacía ahí también en el loyo, ¿no? Sí. Ahora mismo está haciendo alguna técnica de algo para... Sí. Relajación, hacéis yoga ahí, esa cosa, ¿no? Sí, hacemos, hacemos. Pero hoy vamos a necesitar alcohol. Llévate, llévate. Estaba pensado. Me ceban para que no corte más. Yo he pensado primera, segunda y la espalda. Y la pregunta es, como esto está muy delgadito, muy larga. Seguimos dejando esto. Yo dejaría esto. Dejadme de sacrificio para que esto no te engorde. Le dejamos más. Le dejamos esto también larga. Que por ejemplo... Esto es un alcohol, ¿verdad? Hombre, miren, esto es así como un pelo tomado. Mmm. Estos son semillas. Sí. Pero es que los meten en unos contenedores así como un vasito. Entonces la raíz se va... Es que he visto uno por ahí que lo han puesto en roca y también es una buena idea para aprovechar esto. Mmm. Muy bien como este. Igual, dejado esto largo. En un momento dado le puedo cortar aquí cuando llegue el momento. Y esta... A piso. Cuando lo metes aquí en un viaje... Ah, ya está, ¿no? Claro. Este no hay... No hay más que hacerle. Esta era la pregunta, el... El limpiatubo. Llego por allí. A piso. ¿Por qué? Quejarse o se queja el niño? La... El... 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 El canalón ese de... La canaladura al final no sabía si hacerlo con gasolina y un cerillo todo entero. Claro. Para dejarlo parejo o con... O a máquina. Ya depende del nivel de jardura. Sí. 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 Porque además se voló. La idea de este es que no me acuerdo si... Porque yo incluso repasé el vídeo en que tú lo dijiste para que ahora puedas cambiar de idea era así. Sí, sí. No me acordaba pero lo vi de aquí igual de todas formas. Que por esto está puesto con esta entrada aquí un poquito más ancha y luego la salida aquí un poquito más suave para que cuando llegue esté en condición. ¿Rejilla tiene por ahí? Sí. Me he hecho hielo, ¿no? Ah, para que ahí. O la quieres... Ahí tiene que haber rejilla. Sí. Este. Y ya puesto vamos a sacar... Ah, vale que están todos estos. Sí, lo sacamos. Ah, vale. ¿Tienes a vivir plantones más grandes? ¿Estás esperando, no? ¿O no? No, no, no tengo, no tengo. No van a venir a estar... Entonces me lo regaló la hoja. Y tampoco lo tienen a la venta. Le pedí unos cuantos para mí, para los vídeos, estos de los... De los tanuki y... Eh... El cachito de alambre. Que yo sé que a ti te gusta tener alambre. Y a ti te he quedado siempre a mano para los trabajos finos. ¿Esto es de hieso? Esto es un resto que yo tenía ahí de antes de que conociera tu canal. De cuando yo robaba cobre. Cuando tú le decías a tu madre que iba a trabajar, ¿eh? Sí, eso es. ¿Y el ratito de examen o qué? ¿Y el trabajo que le he dado ya a los urbanistas financieros, que han tenido que abrir a cabrea? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué mal rollo cuando uno quita el ruido y se le escucha atrapando a alguien dando gritos. O se escucha tu estómago. Ululul. Ese barco ya ha saltado Jejejejeje ¿Quién está grabando, Pino? No, es que Pino el otro día se metió a grabar a casetas de las antigüedades con la música que tenía yo puesta y me llegó una reclamación de copyright de Youtube por utilizarlo Por eso le tuve que montar otra música distinta luego Pero que un tío de 2x2 que llegó llamando a tu puerta diciendo que era una discográfica japonesa No Fue el Content ID este famoso de Youtube ¿Cómo ya? Vamos a gotar alambre, ¿por qué no? Claro, para que compre la tú Claro Si ahora lo va a cortar en 3 pedazos le sobra la mitad He dicho que me agarre con cariño No, no, lo has dicho con las toas Tú con tu madre no escatimes Tú ahora es cuando te niegas decir Para mi madre lo que haga falta Tú coges lo que necesites O no Yo hay veces que pienso que estoy adoptado Hombre, a mí tu madre me cae bien, o sea que sí Yo tengo que venir aquí por lo menos para reírme un poquito Si, ahora empieza con la risa nerviosa para que no sepa que me compraste ¿Dónde? Me compraste Seis meses con un cojín en la barriga Para lo que pudieron decir las vecinas Qué barbaridad la copa que te puse aquí Es el trabajito que me costó parirlo Para que te saliera esto luego Y tú sabes lo peor que perdió la factura A ver cómo me descambiaba Mira que vengo a descambiarlo ¿Ha traído el ticket? Mierda Y el niño ya tiene 18 años, ¿eh? Y estos eran los 15 días No, no quiero aguantar hasta los 18 años seguro Si tengo una mosca que me va de una pierna a la otra ¿Ahora que le podaría? No 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 Tiene una cabeza que parece un pajarito, en la parte de ti. Ahora puedes fumar un método ahí. Aquí hay muy buen ambiente, ¿eh? Si no, yo no venía. Yo tampoco. Y si no viene él ya, pues ya cerramos. Estaba molando el carnillo a las 4 y media de la noche, por el WhatsApp niña, vaya a venir. Ah, pues sí, venga, por no sé cuándo. El carnillo me tiene que dar tu WhatsApp, ¿eh? A las 2 y media de la noche, está molaza hablando. ¿Pero eso ha ido con segundos? ¿Puedes decirle que tiene WhatsApp? No. Ah, no. Es muy buena gente, a mí me cae muy bien. Es como ha dicho que tiene WhatsApp, que se lo ve, que se lo ve. Me cae bien todo el mundo, pero vamos, especialmente hay gente que me cae mejor que otros. Tengo que echarlas más. Te estás metiendo en un jardín. Lo está arreglando, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora, a todas las personas, a las que no se lo haya dicho, se pone, iba por mí. Claro, la palita sí que al hombre, él no conoce la herramienta japonesa. Yo le voy a coger aquí, ya me sirvo. Se la voy a meter a la manantía. Claro, la palita sí que al hombre que no... él no conoce la herramienta japonesa. Esto te va a quedar carmina dentro de un tiempecito, cuando empiezas a crecer y a sacar ramas. Es espectacular. Esto, mañana pasado lo pones a frenoso, que es lo que tú haces que te va muy bien. Y eso que yo no digo las cositas que suelta, las perlitas. Con tu madre. A mí me dijo algo de lo patoso que se pone con... Y mi madre me dice, chiquilla no me habla así. Pero no vaya a contar la parte en que abre de tirar a nadie al aljibe. Hay que ver, hay que ver. Es que te entero. No, es verdad, es verdad. Es verdad. Que a ver si te cae el aljibe y mira para otro lado. Y luego me quiere fumigar con... Con compilor. Claro, lo de rabón, no me he enterado. Quien dijo que me abonara. Y yo te voy a poner el mío porque le va a coger ganas. Pues esto ya va regando. Ya, sumerejillo allí. Muchas gracias. A ti siempre. Es para que tú me pongas la ramita que me lo trasplante a mí. Para no entretenerte mucho. Pues mira, no vi que lo alambre y yo luego le coloco la rama en su sitio. Escuchad, ahora vengo completamente en serio. Qué hijo de puta los chinos el alambre que usan, eh. Sí, el alambre de hierro que te ha manchado. Uy, perdón. Qué hijo de puta los seres de otras razas el alambre que usan. Los asiáticos. Los asiáticos con carazos fachados. Es que esto es... Es que mira, se cae la marca de óxido. Esto está bien para los anclajes. Porque el óxido... Va dándole hierro a la planta. Claro. No, y aparte llega un punto que se desintegra. No es como el otro que tienes que quitarle tus años más tarde. O sea que como anclaje... Tarda mucho esta vienda y desintegrase el alambre de hierro. Depende. Como siempre. Yo he tenido redes sillas puestas con alambre de así de cualquier forma. Y está deshecho, pero una cosa mala, eh. Está mal, es que mancha mucho. Pero ya ha sido, ¿no? Sí. 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 Ahí ya está marcado. Qué hartura de mosca, de verdad, eh. Voy a venirme en pantalón largo nada más que para que no me esté dando la mosca en la pierna. No, espera ahí, aquí pasa por abajo porque no se acerque. Sí, pero aquí al aire libre se va el spray y vuelve la mosca. ¡David! Mira. Se ha ido a regar. Ah, vale. Pa' abajo, fuera. Pa' abajo, fuera. Pa' abajo, fuera. Pa' abajo, fuera. Seco, fuera. Pa' abajo, fuera. Mira. Mira, ahora que le pongo unos alambritos y el trasplante. Ya no voy a cortar nada, eh. Ahí está. Y ya lo coloco yo luego. Vale. Todo por derecho. Sigo por ahí. Gracias, David. Gracias. 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Grabando o...? Sí. Ah, vale, vale, vale. Te lo ha mandado su madre. Vale. Muy buenas y bienvenidas. Ja, 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 ja. Ya sabemos. Pues eso, yo con este lo que haría sería... ¿A ti te gusta ese ficus de ahí? ¿Ese que está ahí? ¿El grande? Tiene una foto y ha hecho claro. Sí. Pues lo mismo. Yo el domingo, David, como loca, buscando el vídeo y no parecía. ¿Cuál vídeo? Ah, el del taller, ¿eh? Sí, porque me pusieron una infracción por copyright. Sí. Y tú ves que retocase la música y eso. Sí, la música no se escuchaba. Sí, ahí al final entra Pino en lo de las antigüedades y ahí tengo yo música puesta y esa música no se puede poner pública. Esco derecha de la música. Sí. ¿Qué youtuber te gusta a ti? Mucho. ¿Auronplay? No. El único que te sabe. Sí, ¿verdad? Está en la edad, está en la edad de youtubers. ¿Qué youtuber te gusta a ti? Un montón. Juan Pablo de los Pantos, aquí me vino a Isla, Mariale, Rosemar Maicon, Sandra Cires, que bien, ya me gustan mucho. Ah, con Sandra Cires estuve yo en una gala de entrega de premios. Y en Madrid, en los premios vlogger, estábamos los nominados, ella ganó y yo no. Sí. Pero así con Sandra Cires estuve yo en una gala de entrega de premios. Y esa misma gala de premios estuvo el Caranchoa, antes de. ¿Antes de? Antes de. Caranchoa, macho. Sí. ¿Le corto? ¿Lo corto? ¿Lo pongo redondito guay? Sí. ¿Tú qué dices? Bien, bien. Perfecto. ¿Te parece? Tiene un tronco aquí recto. Lo está pidiendo a gritar. Claro. Es que no quiero que parezca que me estoy hackeando de complicarme la vida. O sea, es que... ¿Una bola de Ikea? Efectivamente. Pero con clase. Voy a hacerlo como el Fikushake ese que está ahí grande. Oh, qué bien. Sandra Cires lo que hace es moda, ¿no? Moda y belleza, ¿o no? También retos, bromas. Y todo. Un poco. Los retos están de moda, ¿no? No más que escuchan antes de sudar el reto, no sé qué. Lo sé qué echa ahí. Eso. Sí, ahora hay que chupar un helado, ¿no? No, no. El dólar de cabeza ese no es... Abrirlo, chuparlo y volverlo a mantener su sitio. Ah, qué bonito. Allí me dijo ya uno que había ahora, por lo visto, que era que vas al McDonald's... No, o al McDonald's, no. O a cualquier sitio donde vayas tú con el coche a pedir comida, que pidas lo mismo que la persona de antes. ¿Por qué no hacemos el Challenge Donaciones a la Escuela de Bonsai? A ver quién da más. A ver quién dona más, ¿no? Tienes que donar un poco más de lo anterior. Claro, ahí está la gracia, seguramente. El anterior donó 20 euros, hazte un 30. O que te tenga que comer algo que no te guste. Vamos, que lo dedicas, que soy yo. Dime. ¿Cuánto? El torno y las dos pulseras. ¿Qué torno? ¿Cuál es? El... Es el 45 y las pulseras las regalo yo. Ah, pues mira. Mi torno es una silla giratoria que me encontré. Le quité el culo y le puse una madera. Y ese es mi torno. Yo me encontré en casa de mi amigo un aspersor antiguo de estos que son como tres dedos. Y van girando. Por eso lo que le he hecho debía haber sido limpiarle un poco la rama que estaban cruzadas y la que estaban saliendo para abajo. Vale, no le he tocado un poco más... Hombre, pero esto queda mucho más guay, ¿sabes? Esto queda mucho mejor. No, el mío empieza la cabeza. Me empieza la cabeza. Me está enseñando. Sí, todo. La boca. Pero esto está genial. Me trae agua. Sí, ahora vamos. Cuando acabe la vista de nosotros, ahora... Ahora cogemos los pasitos. Esto está genial, sí. Terminando... O sea que... Ayer me estaba acordando yo... ¿Te acuerdas aquella vez que Basti estaba cortando? Que cortó y le cayó en la mano. Sí, sí. Que lo cogió sin mirar, vamos. Y lo soltó y lo soltó. Aparte lo cogí y lo soltó en plan... Y no perdió la conversación que llevaba ni nada. Que nos entró a ti y a mí la risa afloja ahí. Eso lo ha pasado varias veces en quirófano con algún órgano. Hostia, el corazón. No toca suelo. Lo ha cogido el primer bote, ¿no? Está limpio. Está limpio. ¿Pero es cirujana? Bueno, no sé. Sería médico. Pediatra, ¿no? Bueno, no sabía exactamente qué. A soplar la cinta, quizá le necesiten. No lo ha visto nadie, ¿eh? Dicen que eso es la ley de los 5 segundos, ¿no? Si han pasado menos de 5 segundos, te lo puedo comer. Por eso te decía que me pasaron más, que está muy bajo. Lo que hace falta más tiempo. Voy yo, pero... Qué bonito tú estás, ¿eh? Qué ronco, ¿eh? Qué ronco, ¿eh? Qué ronco, ¿eh? Qué ronco. 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 Aquí está muy debilita, ¿eh? Sí. Sí. Dos horas más de ahí mejor aparte. Por lo menos. Muchas gracias. Andá, que estamos bien. Muchas gracias. Gracias. Me he venido conmigo. Me he venido conmigo. Ya no te digo más que tú puede ser mi hija. Ya, antes de irme huir, ya. Vamos a sacar otra vez. Vamos a sacar otra vez. Ahí está, mira. No pasa nada, ni lo que no es reír, vuelvo a algo. No me gusta. Aquí tiene mucha rama un poco débil, ¿no? Se va a quedar arriba, se va a quedar secas y... Espérate, porque como le tiene que echar más... Se va a quedar a papá. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Corta aquí. Corta, corta. Soy el... El que me lleva al médico. El que me lleva al médico. El cojaita todo. El cojaita... El cojaita es como... El cojaita es como el... Como el verme a la española. Sí, verme aquí, verme allí. Yo soy más de... Que los indios toma, ¿no? Para mí, no. Para mí, no, para mí. Para mí, no. Sí, tenía un... La verdad es que esto tenía pocas raíces, te va a dar poco a probar. ¿Lo ha anclado? Sí. Esto está muy largo. Esto dice que ahora había que... Si es que está muy saborido por aquí, no tiene nada, entonces lo suyo va a ser compactarlo un poco para que la salida de esto le quede más bajo. El que te va a parcer con talla ahora. Lo va a dejar en el trompe de lado, como siempre. Porque fuera un manzano. Porque fuera un manzano. Y eso que está adelante, eso lo pasará en el cine. Igualmente, de todas formas, ¿este dónde esté? En la página. Oído de písico. Hay veces que está en Cádiz estanterando, ¿eh? Vaya, va a pintarlo del oído de písico, ¿no? Es muy antiguo. Es muy antiguo. Qué antiguo era, ¿verdad? Carne. No había dicho nada, ¿eh? La gente de Cádiz no sabe ni los bichos populares. No. Es muy antiguo. Además, el otro día, el último día que estuve aquí en Cádiz, lo estuve hablando con ellos, tiene su gerción Pegoña. que por lo visto los que tienen tuberculose también tienen un enderecimiento del timpano y oyen los sonidos, o sea, le dicen los sonidos hasta los de frecuencia más aguda o más baja, no sé, los cerros. A tanto no llega, pero dicen que por ejemplo el Chuken, el pianista, era tan bueno porque estaba tuberculose. Un alambrito necesito. Alambrito es un poquito más aquí, ¿no? Alambrito es un poquito más aquí. Pero vamos, que me hace farsa. Voy a coger un rollo, ¿vale? Yo creo que el dos, dos y medio. Más dos y medio quedó. Y ya el tema de, bueno, y ponerle un alambrito. O ponerle un alambrito. ¿Y si se le ha cortado alambrito? ¿No lo ha sacado? No. El pino me está haciendo una segunda rotación. ¿El tomberi es el alfreide? El no. No, era un pino normal que lo pasamos a, lo ramificamos, se pasó a colador. Y lo dejamos pendiente a ver si llegaba a tirar por segunda vez y la hay. No me has cobrido, ¿eh? 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 ¿Tienes foto, eh? Eh... Vamos a ver. No sé yo sin este foto, sin este... ¿Te acuerdas que te dije hace dos semanas? Me van a mandar, me van a regalar un montón de unos pocos de plantones. Pues me lo mandaron desde Madrid, desde la Ocarten. Ah, ¿eh? ¿Por qué una chavala de Madrid, una amiga? No, señor. Tiene un trocito así en vivo, pero los demás son muertos. Y tengo yo once o doce o algo así. Mira que lo puse en un rincón que estaba sombra. ¿Eh? Pero se comprende que le dio el shock. Se comprende, ¿no? ¿Qué te dije? Ahí da esto por la tarde. Por la tarde. Por la tarde. De tres o cuatro horas se lo pago. Claro, lo puse con... No tengo, David, porque el teléfono este no lleva mucho tiempo con él. A mí lo que me fastidia es cuando lo dejo a lo mejor con un plato de agua para... Por eso, porque me voy o lo que sea. Al final yo veo que se me escudre a la vez que es por eso. El agua no se deja en mi página. Este me ha dicho mi hijo que no... ¿Y mi canal de YouTube lo veo o no? Salvo a... salvo a... ¡A lo mejor! A partir de ahora sí. Cuando llegue a la casa, vamos a ponerlo a la boca. ¡Ah! Esto hay... Uno ya a casi 300.000, que te parece. Lo hemos estado mirando de camino. ¿Ya le he estado explicando cuál era el canal? ¿O qué viene el canal? Bueno, el de balonceto sí tiene más de 300.000. ¿Ya tienes una plata entonces? Tengo 3. Es que él tiene tres canales. Tengo tres placas de... Tengo la del canal de Stanky Terraria, que tengo 145.000 suscriptores. La de Bonsai, que tengo 284.000. 76.000 o algo así. No, 280.000 he pasado ya. Sí, 284 o algo así creo que era, ¿no? Me parece. Sí, 285 quizá ya ha llegado ya, ¿no? Míralo, míralo. No. Por ahí 284.500. A ver, vas a decir, por ahí, por ahí. ¿Y tú? Y el de Baloncesto, ni idea. 313, ¿no? Caño. Algo que yo... ¡Ay! El que el otro día fue tu santo. Sí, como nuestra abuela también. Que te regalaron. 280.000 pon aquí. Pues me regalaron. Lo que pasa es que... 280.590. Ah, sí, claro, claro. Y el de Baloncesto, 313, por lo menos. Te he dicho las tres. Allí en el espacio marítimo. ¿Cuánto? ¿280.000? El de Bonsai. El de Baloncesto, 313, por lo menos. ¿Vale? ¡Joder! Y ya nos conocemos. Qué torpe. Te está pinchando. Ve, tengo entre un canal y otro y otro, tengo casi un millón de suscriptores. 315.000. ¿Ya? 315.000 suscriptores. Te han dado premios nacionales a los canales. Dime. ¿Te cobras el cepellón? Ahora mismo. ¿Has visto lo que estás haciendo? Te estaba alambrando. 9.000. ¿Para que se queden tan palices? Para que... Arreglamos la forma que nos podremos. Estudamos donde queremos. ¿Esto es? El torno. El esforzador. 45.000. Me han pillado con la cámara ahora y ya me quedaba. Es la primera vez que me ha pagado un cámara. Pero un nombre. No tendría flores, ¿no? No, no, no. Es que era un palito. Era como un lápiz largo. Bueno, un placer, ¿eh? El placer es mío. Otro día teníamos más tiempo. Y este al ratito aquí. Muy bien. Uy, todavía no he llegado por ahí. Ya muy buenas. ¿Este? ¿Tú te vas a hacer un canal de YouTube? No. No te lo hagas, no te lo hagas. Que luego vienen los ajites a meterse con tus trenzas. Sí, sí, claro. Y yo. ¿Tú tienes remedio? ¿Usted hizo la comisión? Sí, Turquía, ¿no? Sí, 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 sí. No, no. No, no. O eso, las filas. Oye, pues quería... no vea tú. La imagen quedaría... No, mira, me gustan los pelos. Hacerme un canal muy... No, déjeme, déjeme otra cosa. La imagen quedaría por esto ahí, aquí. A lo mejor me vería más gente. Pero no sé con qué intención. Porque a lo mejor te meten una cabalgata de celas que hacen con bandera de colores. Con arcoiris, ¿no? No he dicho nada, no me he metido con los... No he dicho nada, no me he metido con los... Ya no, por lo menos. Si no, me la estás haciendo. No, porque te me he dicho, no. No, por favor. Uy, es muy útil, está bien. ¿Qué hace? Es mucho más peligroso la rama de la... Mira. Pues también se alegra, ¿eh? De momento así. Por aquí tiene que crecer un poquito más. Sí, sí. Y por aquí un poquito más. Muy bien. Me lo quedo yo de momento, entonces. Sí. Un tiempo y después se lo llevo, ¿no? Sí. Vale. Lo trasplantamos ahora también, ¿no? Yo a este le pondría un esmalte crema así rectangular. Vale. Vale, por ahora lo vamos a coger. Y aquí también. Bueno, aquí le puede hacer... Habría que dar otra forma, ¿no? Porque la cantidad de... Pero a ti te ha caído mal que rica. El multitrón, cosa que tiene. ¿Tienes que me ha dicho este manutito? Parece que sí, eh. Parece que sí. Yo lo que me reguro. Yo esta la he eliminado. Vale. Yo me atrevido con esta. Esta ya me ha dado antes más reparo, pero... Estaba viendo también que estaba ahí cruzantera. Lo que pasa que ocupa mucho, ¿no? Oye, David, me llama. El que caiga por mí no pierde. No, no, no. 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 Dime. De la raíz de la... De la raíz de la... De la escuela de Bonsallon Laito. Escuela amiga y cada día le da más gente. Igualmente. Oye, me han traído aquí un tornolo más de bonito para que la gente lo vea y eso. Yo me he puesto a repartir publicidades aquí, te lo he sacado en el vídeo y todo el rollo, pero ahora resulta que es que el torno se me ha quedado pegado en la mesa y no se quiere ir. Es el dispensador de alambre. Es el que me da por decirle tonto. Es el que me da por decirle tonto. Lo que le he dicho. Es una cosa que gira y... Sí. Yo he entrado aquí así, yo echándole cara, ¿no? Oye, que este dispensador de alambre es una cortesía para la escuela de Bonsallon Laito, y ahí está. Ahí está saliendo en vídeo la mar de bien con las publicidades y todo. Por eso digo que ya que está ahí ya no se va a ir a ningún lado. Estupendo, porque aparte ya te digo, ya la ha salido en el vídeo, después la publicidad por ahí, todo el mundo la ha cogido. O sea que lo vas a tener bien. Venga, pues chica que estoy currandi. Bueno, haciendo como que trabajo. Te paso con esta mujer. Hasta luego. Esta es fuera, entonces. Se le hace ahí también un gin, ¿no? Venga, vale. Bueno, ya veo. Bien, ya veo. Bien, ya veo tarde. Ah, mira... Fuera. Ahí ya, oye. Así se va a quedar el ciego. Nin, 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 nin. No, 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 yo no esperaba que me dijera que no, pero jodid. Bueno, yo cara le he echado un montón. Y después seguí bajando, pero era un palito, pues... Pero oye, preguntaba por qué. Sí, sí. Sí, porque ya lleva información, digamos, porque todavía no lo contigo. Y ya hablaremos de negocios. Llevan por 8 o 9 años. Pensando que al principio era con las técnicas de un minuto y un poco más, que todavía no era tan... Adelina, ¿qué hacen? Pues digamos que cuando ha avanzado esto, diga... Esto es fuego. Toma. Toma si fuera tuyo. Esto es un poquito también, ¿no? Esto es súper debilitado. ¿Cómo está el romero? Claro. Echando furrito. Lo que pasa es que... Tengo que hacer algo con las raíces porque se me están saliendo todas. Cortarlas, vamos, que es lo que me dijiste, ¿no? Sí, sí. Las que se vean que son... Las de longa. Lo que pasa es que está... Lo que pasa es que se trae de los maestros. Si no, b hemos ido a maestros. Es como que me ve ahí yo con el agua. Y listo. Todo completamente bonito. Esto es que todo es muy bonito. Yo estoy haciendo de toda la pleta, así pero en cuestión de... Como la formula. Una rama de... Yo le quitéis una rama más. Todo bien. Aquí estaban pensando que... Este árbol tiene muy buen trompo aquí, Y luego el movimiento de esta rama es muy bonito. ¿Cortarle entonces? Es que estaba pensando, prácticamente hace el árbol solo con esto aquí. Y aquí tendría todo esto de gin con una reducción brutal. Y aquí hay rama suficiente, vamos. Claro. ¿Te doy? Dale, dale. ¿Quién sabe que yo...? Esto es esto, tú dale a mí que no estoy yo. Oye, te chévere. Tú eras un espesista, ¿no? No, yo. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Casualidad porque acaba de llegar, ¿eh? O sea, eso el comentario acaba de llegar. Lo oí en el vídeo, lo de la boca. Me acordé de ti. No veo que me acordé de ti. Vamos a ver si... ¿Dónde te lo hiciste eso? ¿Allí en Cali? Ah, pues te lo hizo de Jaira, ¿no? Aquí vamos de nuevo, ¿es para eso? Para acá. Todo eso se le hace gin. Pero este es muy feo. Yo este lo eliminaría porque es que te va a quedar ahí dentro en... Y nos quedamos con estos cuatro. Ponle estos cinco. Todo gin. O sea, hacelo entero. O sea, no hace uno, 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 uno. Mira. No sé si me explico. Y lo de arriba, ¿cómo se alambra? Mira. Aquí lo que has hecho de la Jaira ha sido en palma de tres. Sí. Vale. Fue acceso con los cinco, eso. Claro. Te va a quedar muy guay. Lo de arriba, ¿cómo se alambra aquí? Esto tiene su... su cosilla. Esto luego tienes que cambiarlo un poco al ángulo que he plantado. Sí. Ajá. Y aquí vas bajando ya. Y vas colocando. Espera. Te voy a colocar los gin. Me escaqueo, que no me... Vale, vale. No me sito. Sí, lo trasplanto y le doy el ángulo directamente. Un poco más así. O así. Vamos, independientemente del frente, sin duda, su ángulo de plantado es este. Vale. Chico, por aquí. Vamos. Vamos por maceta. Ya vamos por maceta. Aquí le he mandado a... Si quieres alguna. Es lo mismo con el ensalado en la boca. Pues esto, quedamos que... Sí, va a escogerla. Y va a ser todo igual. Ah, sí, lo acuerdo. Y vamos a sacar esta nueva por aquí. Sí. Pero ya no sé si cortarla como... Si bajar esto un poco más. Lo que pasa es que... Me la ha traído. Pero no es que esa luz estaba corta. Que no está por aquí. Porque no tendría solito. Y a qué... Yo esta casi, casi que la eliminaría. Esta lo que sí tendrías que hacer es el gin. O sea, darle la corteza... Ahí está. Terminado aquí un pico, ¿no? Ahí está. Terminado aquí un pico para abajo. ¿Ves? Tienes aquí la primera. Tienes aquí la segunda. Y aquí el problema es que te salen dos en el mismo sitio. Entonces esta tendrías que eliminar. Y tendrías aquí primera, segunda y esta de tercera. Tienes espalda, tienes espalda. Esta con espalda, ¿no? Esta fuera. ¿Con esto? Venga. Vamos a ver cómo ha sido. Vamos a ver cómo ha sido. Vamos a dejar un tocóncito ahí. Para hacer un gin. O bien corta esto. Y esta fuera de aquí. Fuera. 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 Por ultimo no lo de esa Harvey. A ver qué germano. Fuera. 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 Es bien corta, ¿eh? Le dejo estos tan largos, los cortos, los cortos y... Eso ya depende mucho de cómo lo viste. Yo quiero hacerlo así con los jeans largos hasta arriba, como si fuera un árbol muerto, pero quiero dejar el jean cortito. Yo creo que quedaría bien, es nuestro permiso. No, a lo mejor no tan largo. Sí, como que sí. Sí, como que sí. Así es la parte de aquí, ¿no? Entonces, aportá este por aquí, y este déjalo por ahí que quince. Lo que sea. Lo que sea, me da igual. Esto ya lo hice. Te lo agradezco igual. Tienes que ser un poco más. Vea, y esto a los lados. No sé, que cruce este, ¿verdad? Ajá. Aquí el verbo, hay garantía de esto, aquí el verbo. Está que el pincha el ojo como... Si, de momento, déjala porque nos va a servir para cubrir un plano frontal. Estos iguales, ¿no? Para que crezcan un poquillo. Sí, claro. Sí. Vete limpiando el jeans. Sí. El alambrito. Y este que va a ser estilo natural. No sé, ya es. Pero a la gente que lo entusen, me gusta más. Me gusta más este de la hoja. Y la parte de la hoja. Y la parte de la hoja. Es más bonito. Estilo natural, como el que hemos hecho ahí con Adri. Sí, como el fijo de la hoja. Yo me quedaría bien. Un movimiento ahora largo. Esta como primera y esta como segunda. O esta que es más presente como primera. Bajarla más. Es complicado. Casi mejor cambiar la nube. Esta la tienes que quitar. Te la quito. Te la quito. Te la quito. No sé cómo esta un chico. No sé cómo es. No sé si está nära. No sé si va a loéroes. Bajarla más grande. No sé si va a encontrar entonces. Tiene aquí movimiento. Yo lo estoy mirando todas estas semanas y no le veía por ninguna. Aparte aquí en el exterior de la curva, aquí en una rama, aquí en el exterior de la curva. Es complicado, ¿no? Lo suyo es sacarle el máximo posible, como tiene tantas opciones ahora mismo. Mira, puedes incluso hacer aquí un yin con esto y aquí tienes una primera rama y que el árbol siga por aquí. Puedes usar la primera o la segunda, como esta está muerta, puedes sacarte por aquí una tercera y puedes hacer el árbol solo con esto de aquí. Y aquí otro yin. Y aquí otro yin. Sí. Ahí está otro. ¿Puede quedar? Puede dar chulo. ¿Y esta cortarla? Sí. Vale. ¿Quieres? Creo que sí. Quedaría, mira. Vale. ¿Y algún consejo solamente de esto? Es que fíjate cómo está sacando esto de... Esto es una maraña que se peló y lo deja crecer. ¿Tienes un sombrío a lo mejor? Sí. No. Una malla de sombrero de 50, creo. Deja lo que tiene. Yo creo que es el agua. Más que nada porque he hecho un tejido y tiene muchísima calza. Muchísima, muchísima. Entonces, claro, me está secando algunas puntas. Pero la hoja no está mal, ¿no? No. No, está muy bien. Pero tengo otro que sí que ya me está empezando a secar todas las puntitas. Hombre, yo mientras que esté tirando así de fuerte lo dejaría para que empiece a litificar el tronco y hacerlo bien. Sin tocarlo ni nada. Claro. Es que le hizo flores. Para plantarlo y... No, ahora no. Ahora no. Eso es cuando se quede desnudo antes de que empiece a brotar. Sigo por aquí. Ya vamos llegando. Cuéntame. Eso te digo yo. Lo dejo tal que no están, o lo limpio. No es ni tan bueno. No, no no es ni tan bueno si no es. Me he dicho yo, ¿eh? No, no, no. No, no te dicen que... Me la ha terminado a tocando más... Es que esa mucha... Se te ha tocado de... Se te ha tocado de... ¿Puedes saber? Cuando le doy la pina a finales de diciembre Por ejemplo, le doy la pina a finales de diciembre Por ejemplo, le doy la pina a finales de diciembre Hombre, yo este árbol ¿Esta es cuando lo saco? Efectivamente ¿Esta o esta? Hombre, en pino Siempre tiene que estar equilibrado Entonces, si le dejas esta de ápices El peso del árbol se te desplaza para allá Lo suyo es que tenga el ápice hacia aquí Y el peso también hacia aquí Para que se equilibre De hecho, esta rama yo la Metiría ¿Esta para eliminarle? Sí ¿Y esta? ¿Se puede dejar de ápices la de abajo? Para que engorde más de abajo De rama de sacrificio, sí Yo en el momento las he dejado por esas Pero no están eliminadas Y estas no están en mi diseño Efectivamente Estas dos no están en mi diseño Y luego Esto para sacrificio Y mi idea ahora mismo es ¿Podríamos quitar estas y pasar estas sacrificios? Sí Hombre, sí, lo que pasa es que le vas a frenar un poquito de crecimiento Pero poco No mucho, o sea que si se la quieres quitar Puedes sustituir esta por esta y ya está Pero que se puede hacer ya No habría problema para... Sobre todo para que no me vaya a quitar fuerza De estas de aquí abajo Claro Pero no quita la mitad Pero no quita la mitad Claro, incluso... Me voy a echar un poco más de opción Si fuera mío yo las quitaría No, no tenemos opción Sí Ha dicho la palabra Maire Un poco tiempo Pero... Ahí está Un poquito así No, no, no Un vino Estallé una africa Estallé de... Yo sé Le grababa No, pero... No, pero... No, pero que también No, pero que también ¿No? Si, hubo camina Apare 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 ¿Qué? ¿Qué? Peor, peor, peor Vale, vale Ya vaciarlo un poquito para que te cierre bien Es que cuando se te parece Ahora siendo jovencitos si cierras bien las cicatrices Luego ya no Sí Venga Yo en teoría la una Pero yo te digo que no Así Pero como tarde Y algo Bueno, hasta luego David ¡Hasta luego! Entonces lo que no hago crecer con esta Esta la bajamos un poquito Cambiarle el alambre que es más fuerte Sí, porque si no se te va a volver siempre para arriba Y ya las yemas y los brotes no se tocan hasta Yo lo dejaría hasta el año que viene Y el año que viene ya cuando empiece a hacerte la brotación Empezar con lo que es el Metsume A lo mejor esto se le podría hacer Mekiri Esa Que está empezando a coger demasiada longitud Al lado de atrás de al lado De debajo Si lo que quieres es conseguir el árbol Que se vigorice y coja fuerza A lo mejor no estar muy pendiente del pinza ahora Porque si no es que le está frenando el crecimiento cada dos por tres No, no, yo creo que yo he tenido No, no, yo creo que yo he tenido No será duda Tenía que conocer aquí Pero es que Sí, cortarlo hasta aquí Todo bien allá, mucha longitud, ¿no? Esa rama ahí a lo mejor Yo lo dejaría allá hasta el año que viene Bueno, te digo que yo el mío lo tengo allí Hasta mayo o por ahí Antes, antes, antes De este tamaño hay muy poco De este tipo la única Después está la otra más grande Es un chiquito Es un chiquito Es demasiado grande Es un chiquito Es un chiquito Es un chiquito Eso es lo que hemos descubierto ahora Lo tenía... Lo lleva una alegría, ¿no? Lo tenía vendado con... Pues esto ya cuando llegue el otoño Ya puedes conectar por aquí Vale ¿Eso es un chiquito? Sí Perfecto ¿Primero qué hice? Perfecto Es el primero y este el segundo ¿Qué hace? Claro, ese... O sea, por orden Primero, segundo y tercero Con el del taladro no arriesgan nada Este es el más complicado Y está perfecto Y el tipo de... Vale Idea mía De... ¿Qué me dice? ¿Cómo está? ¿Qué es? ¿Qué es? Lo que no tengo... Entonces, tal como está así Ahora mismo no me... Hice muchas cosas No me has idea Estas ramas que me vienen muy buenas ¿Sería? ¿Que se trae para atrás? No 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 Yo, el ápice lo dejaba tal y como está, es que no le veo el problema. Pinsadlo entonces. Claro. Que tiene el burto, es que ¿cuánto es el burto que tiene atrás? Ah bueno, pero esto es un fico, eso en poco tiempo, aparte es un árbol que va a engordar muy rápido, eso en muy poco tiempo va a desaparecer. Entonces ya recondeadlo, pinzadlo y ya está. La primera, que no sé si retrocederla un poquito o dejarla de momento. No, de momento está bien. Esta que es el injerto, esta igual, esta es para hacer un injerto aquí para una trascera. Esta sería para quitarla. Sí. Voy a quitar esta y intentar desquejarla. Esta trasera que está muy potente, no sé si dejarla a ferido. Aquí sí que hay que quitar algo, lo veo demasiado... ¿Tú sabes lo que haría yo aquí? Eliminaría esto de aquí. Esta, ¿no? Este es el palo entero y el ápice lo haría con esta de aquí. Yo no los quería hacer porque venía con ese corte ahí y en su día no me atrevía a hacerlo. Que no vaya a ser intentado cortarlo la parte abierta. Entonces cortar, hecha y el ápice intentado hacerlo con una de estas dos y esta me fallara. Claro. Y aparte seguramente cuando tú cortas aquí te ha empezado a brotar algo por aquí. Estaba ahí... que estaba la... el Museo de la Corriente. Era más o menos lo que teníamos... lo que yo tenía pensado. Allí subió el pueblo y al Cañeto. Lo mismo que te digo que este no lo veo feo, este palo recto aquí es horroroso. No, no estaba cerrado porque era... Este sí que era el 6-7-8 de diciembre. Vale. Estaba cerrado. Allí está. Allí además un montón de... Había muchas cositas, pero bueno. No es fácil venir. Al Cañeto. Directamente. Directamente. Y luego te cuento por qué. Ahora no va a quedar cortado. Se lo has dado tan rápido que se ha quedado diciendo... No, porque es que es una opción... Es que la lantana es... Una buena opción sería cortar por aquí. Esto de aquí. Entonces deja esta de primera rama y esta de cuerpo. Pero me da pena. Eh... Es para dejarlo aquí. O sea que... Es para dejarla aquí. Sí. Exacto. Esta te la prego para ver. No, no. Es que no la voy a cortar. Es que mi mujer se va a poner lo calentando. Es que te escuché el otro día con lo de tu mujer, color y demás. Digo, vale. Te la llevamos. O sea que para que no corten mejor decirle que se la va a quedar aquí, ¿no? Y después traigo. Porque esto no creo yo que se convierta en bonsai. Y saliendo para la carretera, ¿eh? No, no. Dentro. Mi idea es dejarlo así con la triple rama. Triple tronco, como lo queramos. ¿Vale? ¿Has visto cómo se cultivan en Sevilla los olivos? Se sacan así en varias patas, las tres juntas. Ahí luego le ponen la caída arriba. Y a partir de ahí irle poniendo así la caída. Entonces sería digamos un poquito natural, pero natural a cómo se trabaja en... Claro, porque estos son los de... Para sacarle producción. Ahí está. Ahí está. Lo de producción porque es para poder variar sin tener que irte más arriba. Ahí está. Esa sería mi idea con esto. Claro, lo que te pasa es que te hace un poco como llorón. Sí. Esa es la... Del peso de las aceitunas. Sí, pero es que lo cultivan para arriba y luego las ramas bajando para la recolección. Esa es la segunda. No tengo ninguna tracera ahora mismo ni nada. De todas formas, en el momento que tú desfolies y le cortes las yemas terminales, de cada hoja te va a salir un brote nuevo. Esa es la idea. Entonces va a multiplicar muchísimo. ¿Podemos desfoliarlo ahora mismo? Claro. ¿Con fruta se puede desfoliar? Sí. Sí. ¿No se cae la fruta? La puedes perder, claro. Ah. Lo tengo con kirio. Vamos, si vas a desfoliar normalmente lo que haces es que quita la fruta también. David. Bien. Lo tengo con kirio. Lo paso solo a kadama. A kadama cien por cien. Mira las raíces como te sonan por ahí. Lo paso a kadamantante. No pasa nada si lo tengo recién trasplantado en akadama kirio, ¿no? ¿El qué? Hombre, no te va a crecer igual que si lo tienes solo en akadama. Vamos, que molirse no será morir. Estos son todos, es que es de un año. Lo mismo, lo paso a kadama y elimino esta rama. ¿Elimina esta rama por qué? No sé. Dejala que tire larga ahí engordando. Es que el guche engorda la lima. Es muy bonito. Estos son forzaleñas. ¿Son qué? Forzaleñas. Forzaleñas. ¿Tipo aquí? Las forzaleñas. Mira. Vamos, son todos esquejes del mismo, son todos esquejes del mismo, y todos tienen la misma pecha. Y luego tengo aquí uno. Este sí que me hace que... ¿Qué hacer? Si cortarlo para que eche ramas. Es que es muy chiquitillo todavía. ¿Verdad? Si dejadlo crecer que tire a ver que va pidiendo el propio árbol. Yo le daría tiempo. Quita una de estas dos para que no me vaya a hacer burto aquí. Eso sí, ¿verdad? Necesitas alternancia. Quita esta. Dejala con esta. Así tiene que estar otra puesta. Entonces yo llegué y le dije, ¿te gusta el burro? Y le dije, no lo compro. Y yo, no, ya lo he comprado. Dejo las dos o quito esta que está metiendo. Dejala por si te hace falta de espalda según el diseño que le vayas a dar. Vale. Lo ideal sería esta que tire fuerte para arriba. Y ya está, ya te vas haciendo la ramificación por abajo. Es un poco de rique. ¿Y pinzarlo un poquito o no te falta? Es que como es tan jovencillo, tan delgadito, todo lo que le vaya podando, todo lo que le vaya pinzando, le va a frenar el crecimiento. Y una molde que quede por sí. Ya es lente. Estupendo. Sigo por aquí para que no se vaya nadie de ser tuya. Es que la siguiente queda... No, Alberto. Lo primero es que esta es la única. Nada más que quede una. Sí. La siguiente... Entonces yo no sé si esto, no sé si lo ves. Es porque ahí no le voy a cortar mucho. Es raíz, pero esto. Le pongo el grande en el agua. Sí. O le busco una maceta que tenga fondo en este caso. Es que aparte la copa va a ser enorme. Le pongo entonces el grande grande y así. Vale. Y que tire. Ahí lleva un montón de años. Por fin. Ah, que bueno, ¿no? Como te cuidas, eh? Cuéntame. Me gusta el ficus, me gusta la maceta. Pues en principio llevo tiempo pensando si debería bajar a alguna de las dos primeras ramas. Y lo he intentado alguna vez. Y... No sé de qué manera hacerlo. Hombre, ya con esto... Bueno, con este grosor, a ver si se puede bajar un poco. Pero yo la que bajaría sería esta de aquí. Y lo que puedes hacer, como esta de aquí te va a costar mucho trabajo bajarla. Aunque se puede con un jack, sería bajar la ramificación. También puedes dejarlos, aquí se me dispensa lo del hambre. Esperamos lo del dispensador, ha sido con el rollo de los Kohai. Esta no es mía. Esta sería para mí. Se lo tengo desde que empecé a ver los vídeos. Me gusta mucho los vídeos. ¿Eh? Que te gustan mucho los vídeos, ¿eh? Pero desde siempre, ¿eh? Me gasté 20 euros y empecé a hacer los trabajos desde las directrices específicas de las primeras. Es que ya ves, usted dice, tú lo compraste por 20 euros. Ahora lo puede vender por yo, ¿eh? Y otra cosa que me cuesta es el ápice. El ápice. No sé cuándo parar de dejarle que suba. Y lo veo ahora mismo por arriba muy saluito. Ah, pero ahora mismo de altura está perfecto lo que tú dices. Lo que pasa es que él tiene poco verde, ¿no? Claro, y siempre ando peleándome con esas ramas de arriba que no sé cómo direccionarlas para... Hombre, el ápice es siempre lo más complicadito. Pero en el caso de los ficus es algo que se hace prácticamente solo, ¿no? No es algo que tenga muchas directrices como un caducifolio, como una conífera aquí. Fíjate ese de ahí. Sí. Hombre, ese no tiene ni puestos ni alambre ninguno. Eso es pinzado, así tal cual, pinzando, 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 ya se va abriendo la pieza perfecto. O sea, yo lo dejaría así tal cual. No le voy a dar mucha caña con la tijera que ya él solo se iría poniendo. Qué bonito. Se iría poniendo así. ¿Y te he visto? ¿De quién es? Debería ser mío, pero es de este hombre. Qué coraje. Ah, ya veis que se lo queda. Precioso, ¿eh? ¿Cuántos años hace que lo tiene? Eh, unos cuatro años. Precioso, precioso. 20 euros se ha gastado en su día con el fico y mira cómo lo tiene ya. No, tengo una foto aquí que era lamentable. De la de los dientes largos. 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 No sé, y ya pues... Quería que tú lo vieras para que... Si le veías algo como... Me cambiaría, que eso. Bueno, se llevan a Aguasco. A ver, ¿esta es la raíz que esta que tiene aquí? Sí. Qué gracia. Y la maceta... No, la maceta era así. ¿En la que venía? Yo, tú, lo dejaría en esta maceta para siempre. La maceta es preciosa. Y al árbol le viene perfecta. Lo único que dejaría esto así, un pelín... Para que no esté a la misma altura que esta, un pelín más baja. Y a lo mejor un pelín más larga también. Un poquito más aquí. Ajá. Y este tiene incluso las masas de verde bien fuerte. Que parece que la primera fuera esta la otra, ¿no? Que tiene mucho más peso, más fuerza. Que si alargar esta de la izquierda. Pero si te fijas, el movimiento del tronco y el ápice se viene hacia aquí. Entonces la fuerza del árbol... Aquí tiene la rama de equilibrio. Pero la rama principal sería esta de aquí. Esa me aconsejaría que la bajara un poquito más y que le diera un poquito más de longitud, ¿no? Cinco centímetros más. Ajá. Lo tengo fácil porque esa rama siempre ha sido más fuerte que esta. Porque está sobrealimentada. Esa es más débil. Esa la dejaría tal cual y está un poquito más fuerte para acá ya está. Y el lápiz es el movimiento del árbol que se vuelve hacia aquí con la rama hacia aquí. Porque es un ficus. Si fuera una conífera, si fuera un junípero, por ejemplo, tendría que tener más peso aquí para que tuviera un pequeño desequilibrio. ¿Esto ahora cuánto se le hubiese sumado? ¿Un cero? No. Una poca. No. ¿Más? Vamos, si este hombre me dice 350 euros, yo los pago. Para mí. Eso es un montón de horas, en realidad. Porque es el que ha sufrido todo... Claro, de que veía vídeos y decía, venga. Lo que dice la gente luego de... Oye, que este bonsai no es muy caro. ¿Cuántos años tiene ese bonsai de trabajo encima? ¿Sabes? Ese costó 90... Ese me costó 1.90 euros cuando era un mocho para arriba. Tres euros. ¿Ahora qué cuesta? Tres euros. Tres euros. Y ya no es el dinero. Ya es el valor sentimental para ti y el que lo has hecho. Sí, pero aunque no. Aunque no tenga ningún tipo de apego a la planta. Tú dices, ¿cuántas horas le he echado yo de trabajo a este árbol? Todo. ¿A cuánto me sale la hora de trabajo? Como una peseta. Esta suma de riego, alambrado y... Malos ratos. Alambrado. Alhambres ha tenido porque como se le da tan rápido... Pues nada, dos meses. Otra vez todos los alhambres quitados. Mira, este... Este es único. Digo, este es fico. Así tal cual está. Si fuera mío y alguien me dijera, yo te lo compro... 750... 800... Si le veo con cara de que era un tieso 900. No, no, pero... 750... 800... Fácil. Un árbol de 20 euros. Sí. Fácil con... No, el árbol es una maravilla. Y como tienes distribuidas las masas de verde con la separación que se intuye... Todo con patito, de verdad, está... Incluso, el único pero que le podía buscar, que es la pata esta de aquí... Es que tampoco me... Tampoco es algo que me choque demasiado. Me he ido engordando mucho y cada vez está más cerca. Pero... Eso antes... Antes estaba el tronco... Super... Diferencial cada anda de las patas. Claro, claro. Esto estaba separado. ¿Sabes? Y ahora se está uniendo y yo creo que al final... No, no. Eso se acaba uniendo. Eso... Eso es un tronco único con raicillas que fueron cayendo. Que si a ti esto te chirría mucho y te empranoya mucho, le metes una piedra ahí y eso se acaba abrazando ahí que es la mierda. Yo siempre he pensado que lo iba a dejar hasta que se... Se uniera. Tanto temprano. Yo no... Es que era... Era un... Yo no... Era una raíz muy pequeña y fíjate cómo va. O sea... Me encanta. Claro. Y lo de lápices nada. Yo lo dejaría así chatito tal y como está y ahora eso ya irá cubriendo sol. ¿Cómo lo tienes? ¿A pleno sol? Sí. La mayoría de... 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 por la mañana hasta las doce, once y media y después por la tarde a partir de la hora que yo quiera. O sea, si quiero que le dé a las seis es un todo y lo voy moviendo. Las horas centrales no, las horas centrales no porque si no... Yo me traje este aquí a pleno sol y está... Muy buenas, que bien te veo. ¿Dónde estás comprando las calzones esas? Porque yo no las, así de ese, la nojito no las encuentro allá. Claro, claro, es que ahora están, todo el mundo está aquí en... Y yo no puedo enseñar las rodillas a las mujeres, a algunos hombres también. Las horas centrales que tendría que regar demasiado. Vale. El misionera duro es que lo veo en descompensado, no sé, buscarle el equilibrio. todo. Porque siempre pensé en bajarle estas dos ramas para que cubrieran, a ver, este plano. Sí. Pero no sé si tiene esta rama demasiado, demasiada fuerza. Algo raro, lo veo que no lo compensar el conjunto. Aparte de que esto tiene que cubrirse de verde. Sí. No lo veo compensar. Entiendo lo que me dices, pero no lo compas. ¿Puedo meterle tijerita? ¡Ay! Se ha temblado la barbilla y todo. Mira. Lo que yo le corte, lo que yo le corte va a crecer después. ¿Vale? Mira dónde yo creo que está la clave de la descompensación. Primero, aquí, este árbol, con el movimiento que tiene, que tenga caído hacia aquí, está perfecto. Entonces, yo, aquí, esta se la reduciría hasta aquí. Hasta aquí. Aquí tiene mucho peso también y la pese muy atrás. Te recuerdo que te estoy escuchando. Te recuerdo. Yo todavía no hablé. El oído tísico, esto no cambia. Pero es más lejos, ¿eh? Está igual. No se puede hablar de mí. Sí, pero porque me tienen en alerta porque se ponen a criticarme, ¿sabes? De eso no va a venir. Tú que te metes. Y se están metiendo conmigo por lo del dentista. Sí, quiero hacerle otra rama. Una copa así. Gracias, gracias. Sí, gracias, gracias. Gracias. ск Mira, tú las agitás estas, si quieres tienes hacia abajo, aparte de que te afean la copa y te dan una sensación de peso, que el ambiente desequilibra mucho. Claro, es que a los tontos elijeras un montón de ramas y eso en el impacto visual en el peso se nota muchísimo. Gracias. 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 Este también lo he trabajado mucho, cuando lo compré era tipo triángulo, sin capas prácticamente, o sea, solo una pelota triangular y lo que es ha sido despejarle mucho la distancia entre una rama y otra. No me gusta que sea tan pelota. Esta ramita salió hace poco y no la he quitado, incluso se está ramificando porque no sé que si puede salir aquí una capa o algo que tape un poco, sí. Oye, ¿te has planteado...? No. Inclinarlo más así, levantar, levantarse el ojo. La verdad es que lo trasplante, y cuando lo trasplante, lo estoy buscando, girándolo, en todos los sentidos, y como más me he convencido era... Lo único que, claro, es que quiero esta rama que alargue un poco y tape la copa aquí. Supongo que eso sí me falta, ¿no? Que esta llegue un poco más larga aquí, ¿no? Sí. Por eso no te cortaste, ¿no? Yo creo que la estoy dejándolo porque entiendo que esa debe ser la rama fuerte. Sí. David, perdona. ¿Te perdona? ¿Hay un macetita para sembrar los esquejes? Que Loka me dijo, ¿lo siembra tú? Pídese la Grobel, por favor. Sí, él me lo da. Y la... Y la... La calama. La coge tú por la cara, David. Vale. No es lo que llevo unos brazos, padre. ¿Dónde? Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cámara. Mi madre, que se ha pegado yendo para cá. Qué caras, en la calle. Qué caras. Aquí está. Aquí está. Aquí está con las portadas de la caleta. Mi madre. Mi madre se ha Fortunately. Estaba un día con todas las amigas de que eran las madres de Tramon Miriam. Dice que iba por el estilón, dando una vuelta, y después bajó con la cabeza. Dice que van pidiendo las niñas tirando para el puente. Dice que van hablando. Estarán las madres de Tramon Miriam. ¿Qué pasa? 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 Esto es lo que más me llamaba cuando era David. Son dos que ya habían hecho. ¿Sí? ¿Tenés que coger dos? ¿Tienes del mismo? ¿Tuyo es? Del mismo, del mismo. Ya no va a entrar más aquí. ¿Qué colección tiene? Desde luego no va a entrar. ¿No se ha visto el mundo deprimido? Pero cada uno tiene su encanto en el chiquitito este que lo toqué. Ese es tuyo, cuando grote y haga ramita vas a ver cómo va a quedar. A mí me gusta más el junipero ese que has sembrado tú que este. ¿Sí? Yo se lo cambio el sembrador hoy. ¿El chiquitito ese? El chiquitillo, ese tiene más polveniquet. Anda ya. Bueno, yo el mío, yo lo veo ya precioso. Se puede hacer un par de añiveros. Ah, qué guay, cómo ha mejorado con esto. A ver, déjame que lo vea de aquí. No, perdón. ¿Qué has dicho? No, le digo perdón agregado. Ah, vale, que me estás diciendo algo de diseño. El diseño está perfecto. Mira el tronco. Mira desde aquí. El tronco que tiene, ¿eh? Sí. No te había ido. Ah, es que lo he visto a él, pero yo pensaba... Me ha obligado a venir. Yo me lo imagino. ¿Tienes coger las dos? Sí. Es que tiene una carencia que no vea. Está ahí dos y a dos. Claro. Me ha duchado corriendo, me ha sacado del baño. ¿Por qué no puedo enseñar la rodilla? Ah, y otra vez. ¿Te quieres mucho, eh? Sí, hombre. Que venía a traerle algo a él. Y esa última rama debería darle un poco de crecimiento hacia atrás. ¿Esta? Sí. Sí. Esto de aquí está muy demasiado. La salida de aquí de madera, ¿no? Sí. Y esta de aquí es lo que tú dices. Tiene que abrirse un poco más allá. Sí. Yo la abrí por eso, porque creo que tiene que cubrir no tanto como aquí, pero... Sí, pero... Esta que está aquí más larga, déjala que te marque el perfil. Es que eso todavía va a tardar en hacer que se salga más. Qué guay, ¿eh? Qué guay el fico, qué guay el dulce. Qué guay el dulce. Qué guay el dulce. Qué guay el dulce. Esto va a ser un poco más. ¿Tú arbolitos así son de este calibre? Sí. Sí. Es una guay el dulce. Tengo algún chulo por ahí también. También tiro una tomatera, ¿no? Sí, pero con un nebari así de grande. ¡Chulísimo! Eso... Te toca a mí. Es que yo no sé si vas a volver. Es que empezaste por aquí, yo me puse aquí y a la vuelta y me pillé de último. Te voy a hacer una foto a esto para que trabajas. Que si no se vende luego a la tienda también. ¿Te importa dejarlo allí a Groben? Que lo metas en cogelador. Es que voy ya fatal de tiempo. Sin problema. Yo como me imagino lo que es, te lo agradezco un montón. Vale, pues te lo dejo allí. Sí. Estupendo, cuando tú quieras. Niño, gracias. ¡A vosotros! Bueno, David, yo me marcho ya. Oye, muchísimas gracias. Encantado de haberos visto. Igual, a ver si conseguís un autobús de Burgos y os venís para acá un día. Oye, un saludo para toda la asociación. No estás diciendo que todos tienen... Sí, sí, sí. Enfocatamos aquí. Asociación... Asociación Bolsa y Burgos. Sí. Un saludazo para la gente de Burgos. Vale, gracias. ¡Hasta luego! Mira, esto es lo del dispensador de alambre. ¿Lo ponemos aquí? Sí. ¿De qué? El dispensador y todo eso. No, no. Pero ese me lo he quedado ya por acá. De hecho, eso ya... Publicidad pues se queda ahí. Y ahí se queda para los que vengan a los cursos. Cuéntame. Pues este es uno... A ver, como yo vi, normal y corriente, pero... Sí. El frente no sé porque por una parte me gusta este, pero por otra parte aquí tiene... Aquí el apice se te va para atrás. Ah, vale. Pues un poco la trasera esta, ¿no? Pues un poco la trasera esta, ¿no? ¿Tenéis por ahí las manos ahí en una podadora cóncava vaciada la cóncava? No, es esta, es esta. No, es esta. No, es esta. Esto. Bueno, es esta. ¿Dónde está? ¿No se va a ir doblando? ¿2 o 3? Se va a ir todo recto. ¿Por qué está? A ver... ¿Qué va a ser? ¿Y una? Es que hay gente que te llega con la boca por día y el mejor es que... ...el cero, el cero, tócalo todo y... Me encantan los flores, una vez me encantan. Yo ya la he publicado que yo no me gusta el pelo. Oye, ¿qué pasa? Que soy muy sensible para ese tema Estas las vamos a abrir un poquito hacia arriba, ¿no? Sí O sea, que a lo mejor podemos aprovechar Hombre, yo utilizaría esta Sí Pero la bajaría Y el trasplante también, trasplante lo ya aprovecha Una maceta Pues mira, te busco una maceta de allá y otras plantas Este es demasiado chico o simple Mete dos en uno y ya está No te preocupes, tengo un sustrato y todo eso Perfecto Oye, te lo dejo un poquillo estructurado Ay, esa rama sale demasiado de arriba Es que no lo he limpiado ni nada por ahora Por si acaso ¿Cómo? ¿Que no lo he limpiado por qué? Por si acaso Mira, esta rama de aquí Te viene bien como plano trasero Pero la salida es te prolífica Ya, es para arriba Y es que estoy mirando que tienes aquí más ramas Que salen también cubriendo este mismo plano A ver, tienes aquí, tienes aquí, tienes aquí Entonces esta vamos a eliminarla ¿Vale? Claro Porque es que esta la salida es horrible Él tiene aquí esta rama Que está brotando además Tienes aquí esta Tienes esta O sea que sin... Cuéntame Una preguntita ¿No hay un doctor? Sí ¿Al que tú quieras? ¿Hacia arriba? Oye, pues te va a quedar muy bien porque tiene las ramas exteriores de las curvas y todo lo que si haría yo, sería el de dejarlo así un poquito, ¿no? Pero no mucho, un poquito Y esta delantera se queda, ¿no? Se deja ahí Bueno, esta en realidad es una rama lateral Sí, esa sí, esta es la delantera y esa es la delantera Tiene aquí primera, tiene segunda, tiene tercera Cógeme, pruébame Esta es la única que está aquí un poquillo rara Vamos, te viene bien que te cubra un plano frontal Es que yo lo mismo te digo, cuando veo el árbol, me da la impresión de que está el árbol así Totalmente Sí, por eso dices tú, deben de alzarlo, ¿no? Sí, ponerle un poquito más así Sí ¿Eso es mi móvil? Pues esto que se me ha metido en algún sitio No, es el tuyo entonces Ah Qué raro, que estoy mi perro agarrando por aquí Por eso me ha metido en internet, o sea, en YouTube Eso me pasa a mí alguna fecha cuando llevo el móvil al bolsillo Sí Buscando los vídeos de la escuela avanzada Esos son los buenos Esos son los buenos Para abajo, afuera, para abajo, afuera, para abajo, afuera, para arriba, afuera Para arriba, afuera No es otra cosa, ¿eh? No 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 Es verdad que no Es verdad que no En otoño, más flojito Claro En invierno En primavera uno más fuerte Y luego siempre Por eso, como por eso te compras tres diferentes Oye, aquí hay una puntilla Ah, no, un trozo de abajo Pues yo ya Pero siempre abonado Siempre Yo ya lo que haría sería el trasplante y antes de trasplantarlo desfoliado Le quito la hoja esta horrible Vale, desfoliado también, vale Sí, pero trasplántalo ya porque es que mira, te está hinchando yemas Sí, sí, en cuanto llegue lo voy a trasplantar allí Eso, trasplántalo hoy tranquilamente Mira, una macetilla y el olivo también se puede trasplantar Sí Sí Pues sí que sí Sí, viste, salgo Por eso Si te digo algo, eso es 9 euros Y ya está Primera, segunda Y ya está Y ya está A lo mejor la prendo yo las tres semanas que llevo aquí, ¿eh? Esa paráfora Primera, segunda y api se hace la que pasa con la espalda Y ya está Bueno, este frente es muy chulo también En el vídeo ese de cómo hacer el bonsai en 6 ó 7 minutos En 8 minutos, ¿no? No sé, porque realmente te dice lo que hace con la rama del medio Es que de verdad que lo del bonsai es mucho, mucho, mucho más sencillo de lo que parece muchas veces, ¿eh? Sí, bueno, hay que tomar la decisión correcta Que muchas veces nosotros tomamos de 10 que hay, tomamos la peor Hay que aprender a tomar la mejor decisión Corta de aquí y ahora de aquí sale corta Es más fácil de lo que parece ¿Tú este lo vas a trasplantar ya también? Sí Le meto 4 cortes y... O 5 Y son pequeños, ¿eh? Sí Mira Tirasavia Aquí lo ideal sería que te brotara por aquí De tal forma los olivos salen muy bien Y brotan por la madera vieja sin problema Por aquí Y por aquí ¿Cuánto vale ahora? Ahora 4,50 Antes costaba 9 Vale, vale, pues genial No, no, ahora tiene las manos de un artista multimillonario Ahora cuesta 18 euros ¿Y esto se puede aprovechar como trasera? Claro, claro Da igual La trasera no tiene porqué... O sea, la primera no tiene porqué ser la más baja Esta trasera está bien ahí Esta vez si hay suerte y te brotara por aquí Que yo creo que sí Porque es que este ángulo recto Sí Sí Bueno, yema Pues sí que es por dónde salir Sí, 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 sí Tiene nudo y todo eso No deberías tener problemas El quinto corte ¿Ves? Esa es la tercera rama Con ese corte ya va Tiene esta y ahora de la otra yema Parece que no, pero está estudiado Cada vez se parece más aquel Lo mismo que este, en dos minutos le quedan Esa es la cagada Esa es la que necesita que te brote por aquí Vale Vamos, yo creo que siendo olivo, olivo te va a brotar por todos lados y van a tener luego capacidad de... Mira, a ver Esta aquí Dame colar Y ya está, voy a terminar el... A ver Este es limpiarlo y... Tiene muchos frentes, ¿no? Sí O si tú me dices a lo mejor el más... A ver Ocurrente Este es el Primero limpiarlo Sí El frente... Yo había pensado ese Mira, yo pondría la vena viva directamente por aquí Por esta parte incha Es el que había pensado yo porque lo he visto más... Ya que está limpio y todo eso, lo más... De todas formas limpiarlo, ¿no? Primero tienes que descortezarlo todo, que limpiarlo bien Aquí tienes trabajillo Vale, vale ¿De eso de la foto esto sí, no? Sí Se me acaba de hacer Vale El solipo ya le termino a encarnida suya Ok Y ya está Y os he hecho ya... De la forma más diferente... No sé parar esto, ¿ahí? No sé parar esto, ¿ahí? Oye Espera, te voy a terminar con encarnida Es que me tengo que ir Ah, vale, vale Me están esperando de mover ahí fuera Si alguien... Ay El torero... El torero... El torero... El torero... Ah, es verdad, el mío Machaquito, ¿no? Machaquito ¿Machaco? ¿Machaco? A ver Escazata No, no te lo voy a pagar Yo me la botan, ¿eh? ¿Quién es? No, si... Se va a poner contigo Es el alambrado Es el alambrado Eso pega un pedo Se le metió, ya Yo cuando salíamos los otros de Marcha ¿Y los rollos? Cuando éramos jóvenes Cuando éramos jóvenes Llegaba a morir al pueblo Sabes que está más chico, ¿no? Yo le he cortado poco De vuelta, a lo mejor, así tras mío Por ahí Nos parábamos en un bar A... A desayunar Para llegar, para dormir bien ¿Qué es eso? Y estaba allí ya... ¿Los galleros? ¿Los galleros? No, abajo un centro de guardia civil Te va a decir que estaba abierto Dentro de la guardia civil No, en el bar central No, en el bar central En el bar central Te conocés ¿Dónde es? Pues la gente que iba para el campo En plan de invierno ¿Para no hay más? ¿Qué foto le ha mandado a mi madre, Adrián? Unas pocas Estoy haciendo un... ¿Esta es el tuyo? Sí ¿De qué te harías tú un canal de YouTube? ¿De entretenimiento? ¿Con challenge? ¿De eso? ¿Moda y belleza? ¿Gamer? 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 Ah Además, es ligerita No... No piensa las cosas Yo creo que es... Es rápida, es rápida Eso es de inteligencia No, no, es... Mira, díselo Hoy hay en casa de mi madre Y hoy duermo en casa de mi madre de nuevo O sea, ha pasado 24 horas conmigo ¿Cuántas mudas te ha traído? ¡Uf! 11,3 11,3 11,3 ¡Oh! Pues mira, yo estoy lleno de mierda Y ahora me recojo a mi mujer Y me voy a comer Y se va a ir a comer para la casa Con toda la misma No, espera, yo solo... Pero si vamos con ella El perro se lo lleva Sandra El perro se lo lleva Sandra El perro si va a duchar cambiado Sí, yo también tienes, ¿qué? Yo voy como voy Yo tal y como voy con todos los churreres Ahora me voy a ir a comer con mi mujer Y a ver los trapos en el medio Vaya, David te la parás las manos, ¿no? Para comer Eso sí, la cara también El que es guapo es guapo en cualquier manera Eso está... Tú ves, ni peinarme Pero tiene que comer, no va a ir con las manos sucias, ¿eh? Sí, te va ¡Y para de casa! David Dígame Esto es chico, ¿no? Es con otra de las grandes No, esa te va a ir bien para ese Lo tengo que quitar bastante Sí Bueno, tampoco tanto Es que está de raíces... Exacto Exacto Sí Bueno, vamos al lío, señorita Ay, qué bien Yo quiero un nombre, ¿no? Ay, ay, ay 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 Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 ¿Qué soy yo? Paco felici de mi con Por qué se ha dado cuenta de las malas ideas que dan, eh Y yo de lo de las ideas no te lo perdona, eh Tío, el confidó, tú no me perdón a nada. Tú no perdón a nada. Es que tú no sabes lo de las ides. La herencia, Carmina. Ya te la pagará. Carmina, la herencia. Ya sabes, las dos partes que son de libre disposición, nada. Fuera, 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 fuera. Lo que es que hace es inhabilitar Dante. Qué maldad. La herencia es la misma, siempre. Chiquillo. Yo no sé cómo el sensei no ha dicho, hostia. Porque tengo la cámara encima. No, 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 no. Él dice castigo. Me cachis. Déjame una tijerita de... Un momento te veo. No, no, no. Que no puedes mentir de un taco. Ni cuando un muero le traba la canona. Es que es un buzo. Un buzo. El capítulo. El jabato. Eso no, eso no. Eso a la pera mía no. Porque eso es... Qué mala persiana, eh. Persiana. Mala persiana. 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 Hay que ver. Yo adelantizo a los teleos que barroco eran, ¿verdad? Que de dibujo. Es que vuelve a equivocarte al género. Yo soy del Capitán Tuno en el grande. Oye, el Che blanco es la misma. A los que se le vuelve a hacer, ¿no? Yo los teleos me... me gustaba mucho los teleos leer. ¿Verdad? ¿Verdad? No, eh... Capanta. Capanta. Yo era más de Ibañi. Ibañi, Ibañi. Escubá. Escubá, pues. Los peces son más... Caramestuán... El que? En concreto. Ibañi es de mortadena. No sé qué tenemos. Y pistapé. Ahí dentro estaba, ¿no? Sí, tiene que estar aquí. ¿Dentro de la bandeja del trasplante? Sí, señora. Carpanta. Lobillo antes, cremoso. Sacadillo de Ibañi. Sí, por la izquierda. Alicato de gin... Ah, bueno, ya está, ya está, ya está. Arreglado. Pisa un vaso por ahí. No, que se me ha acercado. Sí. Si alguien se cuida con la cascada, se la puede dejar... No, porque es cascada. No puede salir nada. Ese hablo ya ha pedido cascada, y es cascada. Pues de ahí sale un mollo aquí. Sí. Aquí hay un... Después... Después vienen los lloros y los lamentos cuando cojo la tijera, eh. Después... No, no, que era broma, que era broma. Yo he venido y otra vez para cantar. Esa es que te cuidaba con las partes. Es que te cuidaba... A ver si te iba a pasar con un riñón. Eso le ha costado a tu madre, eh. Sí, lo ha costado. Yo voy a decir que tenía... que era la nama que se me harán los botones. Pero ya tenía tal agua. Es la ocurrencia del sencé. Sí, sí, la ocurrencia. Que no era porque se le quiten la mía. Es la ocurrencia. Sí, es que... Como tiene dos... Esto es la gente que viene aquí y dirá, esta gente que van a reírse la mano, y venimos a comer y a aprender, y aprende muchísimo, y los vídeos, pues fíjate. Luego están los niños malos que se sientan al final, ¿qué hacen? No, 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 no. Si molestan, si molestan, los niños que se ponen atrás, se ponen atrás y los de las suyas los alantes. Claro, si molestan, por mejor que no vengan. A mí no me dejan alamblar, más a medio tiempo. Pero me decía torno mal, que yo lo conozco. Me voy a pasar al metal ya. ¿El qué? Me voy a pasar a los metales ya, a los tornos metálicos, a los centros metálicos. Es que tú, todo lo que gira es un torno, que es un dispensador. Ya, ya, es que estoy malito. He pinchado un torno, ¿no, hijo? Esa es la rueda del coche. Eso me tiene tuve, ¿verdad? Pero estás estropado. No, sí, 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 cuando ha sacado pino y ya ha ido al suyo. ¿Para qué me pese a hacer que yo metí la tiqueta? Digo, madre, ¿cómo está eso? Lo quiebro ya, ¿verdad? Sí, sí, lo tiene. Le pesa un corte aquí vino y que sácalo con la mano. No soy capaz de... Lo tiene que cortar, ten cuidado. Qué pesado. Adiós. Hasta luego. 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 Así que no estés muy encima con el pinzado. De las maderas que hay ahí, que son así más gorditas, más redonditas, hacerla una el canal amoldada aquí y ponerla aquí, o sea, al usarla aquí como una madera muerta, o sea, como un tanuki, pero nada más que con este tramo de aquí. Así que estaría bien, ¿verdad? Claro, porque este tronquito es muy delgado y eso va a tardar mucho. Eso va a tardar mucho yo porque yo ya le he metido en maceta. Si te hubiera dejado en colado a lo mejor me hubiera tirado un... La maceta es muy grande. Sí, ya. Gracias.